Estamos al aire Buenas noches Damas y caballeros Bienvenidos con sus proveedores de confianza De memes y mames Mi nombre es Martín Rodríguez Y estoy con mi compañero Gregorio Cerelcabazos Bienvenidos a El Mame Esto es El Mame Vespertino No, este es el mame cualquiera El nocturno Es que los de la noche ya eran Eran más peleoneros Era ya más picudo ¿Será generalizado o será una onda Con la que crecimos nosotros Los de la mañana eran como los más quietecitos En la secundaria Los de la tarde ya eran más Pelionerones Y en los de la noche si había raza más grande Más grande pues eran los que Trabajaban y la chingada ya era de edad un poquito más grande Pero no sé si sea algo Como dice generalizado, nomás nos tocó a nosotros O en chingo de áreas del país Pase que en la tarde es más picudo El pedo ¿no? Sí, el arrocito es más silvestre Silvestre Y si vas saliendo tú En la mañana Tienes que salir así como que Con algo de cuidado Porque ven los de la tarde Y los de la tarde no sé Son más montoneritos Es que yo creo que es como que La misma ganas de los papás De oye nosotros trabajamos en la mañana Entonces los hijos tienen que estar En la mañana también Y en la tarde es como que El ciclo normal del día ¿No? Y como que se supone que Creo yo Los huercos de la tarde Normalmente los papás Sí querían meterse en la mañana Pero hay un cupo limitado Pero hay un cupo Y vayas a la tarde a la chingada Porque o no tienes el ¿Qué se puede decir? Perfil académico En cuanto a que notas Y lo que tú quieras O eres desmadroso Hasta la chingada Es más fácil lidiar en la tarde Con los desmadrosos Y para allá los mandaban Eran los gulags Sí El gulag Es verdad Sí Lo de la noche ya era Raza así como que No puedo estar con los morros ¿No? O sea ya es alguien Que quiere terminar la secundaria Que a lo mejor ya está fuera Del rango de edad Sí Es como que en la noche Después del jale Pues me sigo superando ¿No? Y normalmente creo que en la noche No eran las mismas horas O sea porque nosotros Entrábamos que a las 7 7 y media Y salíamos a las 12 12 y media Por ahí era el rango Y los de la tarde Entraban a la 1 creo Y salían a las 5 5 y media Y la nocturna Creo que eran 3 horas nada más Algo así Entras a las 7 8 Sales a las 10 O sea Oye güey Tú y yo nunca hemos sido Morning person O en algún momento Sí fuiste morning person tú Así de que No güey De que me levanto tempranito Mamalón Un café Chingón güey Fresquecito güey Yo recuerdo haber ido A la secundaria Y nos quedamos fuera güey Sí güey Yo viviendo a una cuadra y media güey Es el peor Yo creo que es peor ¿Sabes? Porque dices Aquí está volado En dos minutos llego Exactamente Y madre güey Y nada güey Llegaba A veces me iba en bici cabrón Porque mi barra era De que de ahí salía Y no me iba a la casa Me iba a chingar a 20 por otro lado Ah güey Pero sí güey Yo traía esa agenda Morning person nunca güey Y yo he visto por ejemplo En mi casa sí güey Mis papás son bien Morning person Y la madre Y siempre hubo mucho Choque por el pedo De que ah pues chinga ¿Por qué no se levanta temprano? Como que todas las cosas buenas Se hacen durante el día Durante mucho tiempo Sí tenía eso Y llega el punto En el que creo yo güey Este Todos tenemos Nuestro propio ciclo En el que te sientes Más productivo Hay veces que tienes Que acoplarte A como son las cosas En algún trabajo O en algo Pero cuando tú tienes Tus propios tiempos Tú sabes cuando en realidad Brillas güey Cuando dices Güey este es mi lapso Cabrón a huevo Exacto Y a veces me tocaba Si han cambiado No digo que siempre Hay sido así Pero hubo unos lapsos En los que en la noche güey Cabrón a huevo güey Mamalón Y ya ahorita por lo mismo Ya con huercos y todo Tienes que acoplarte güey O sea ya más o menos Dejas de ladito eso Pero por ejemplo ahorita Hemos tenido Lo más temprano que hemos grabado Esto que yo creo que es hoy güey No sé si otro día Este Hubo una ocasión Que si vinimos como a las 4 de la tarde Y terminamos grabando a las 11 güey Exacto Pinche desidia güey Sí Pero pues es que es parte Procrastinación Es el premame Tienes que empezar Pues es que tiene que ser O sea yo siento que Este tipo de contenidos Tiene que ser al inicio Por gusto Si lo ves ya como No es que hay un horario Y tienes que llegar O sea si debe haber Un orden de las cosas Pero la premisa básica es O sea la venimos a pasar bien Y hay que estar relajados Y hay que estar de repente Echarte una cheve El preámbulo como dices tú De que oye Que fue el mame de la semana Que estuvo pasando Lo que vas a hablar aquí Pues está cool Sí y no Porque también como que Vas quemando las cosas De dar los temas Es más bonito como que Hablarlo aquí en crudo Sí de repente nos salen Uno que otro que no habíamos visto Y madre güey Eso es lo que está chingón Pero fíjate no La verdad es que Es raro que Me aviente yo Alguna rutina Mañanera güey De que hacer ejercicio Y eso Muy pocas veces güey En mi vida O sea nunca he durado Más de meses Haciendo eso Yo veo gente que años güey Años y a las 5 de la mañana Y chinga Pero sí a las pinches 8 o 9 de la noche Los ves y a la chingada Es un agua un poquito Más nocturna güey Sí No sé tú güey Si alguna vez has tenido Épocas aunque sea Que digas Al gym güey A las pinches 5 o 6 Dices güey Qué huevos cabrón En algún momento En la facultad Sí tenía que levantarme Por ahí de las 4 y media 5 de la mañana Y había cierto disfrute En Yo tomaba un autobús Para ir a la universidad Y era de camino Como 50 minutos Y había un disfrute De irme tomando mi café Con los audífonos Y tomándome ese tiempo Como para despertar Ya La gente tiene Casi todos se levantan En la mañana Y es como que me levanto Y a bañarme Y a la chinga Y creo que es una manera Muy fea De abordar el día güey O sea es como Levantarte así abruptamente A la madre A estresarte ¿No? Entonces Era bonito De que Tener que tomar el transporte Y de alguna manera Bueno Bonito dentro de lo que cabe Porque a nadie le gusta Andar en un transporte público ¿No? Pero yo disfrutaba mucho Irme en el autobús Y tomándome un café Y tomándome ese tiempo Para escuchar algo de música Y despertar Pero es que depende Fíjate Porque Ahí como dices Es transporte público Pero al menos nosotros Que somos de los suburbios Nos tocaba venir para acá Era un transporte público Bonito Porque hasta cierto punto Tenías como que era Comodidad Privacidad La ventana bonita Viendo todo para afuera Una ruta es muy diferente ¿Sabes? Un pesero Una ruta Eso es otra cosa Así pinches codos aquí De repente Que no se te caiga algo Porque valió madre En ese entonces celular No era como que tuvieras Una pantalla chingona Para que te estuvieran viendo Zompeando algo Pero tampoco estabas Muy a tus expensas Podías sacar algo A lo mejor la laptop Si la podías traer Porque si la vi en ese entonces Como que era pantalla grande Y bajabas películas O la chingada Y no estabas tan cómodo En un lugar así Y en uno de estos Autobuses Que se puede llamar Más grandes Más de viaje largo Más de viaje largo Menos paradas No tan frecuentes Como una ruta Ahí si era bonito A mi también Me tocó en facultad Justamente Hacer esos 50 minutos A veces que no daba Hasta allá Y se tenía que tardar Un poquito más O que no te ibas En el expreso Y había paradas Si ibas con tiempo Ibas con todo Era bonito ese espacio Para ti Con madre llegué No me tocó estar parado Que chingón Te pones Y ahí está Como es un cafecito O un yogurcito O algo Es algo que Cuando ya te toca Dices bueno Ya puedo ir a trabajar O voy a la escuela En carro Manejando Otra madre wey Ahí es el estrés Otra vez a millón Ya depende de ti Cómo te vas En la ruta Si sigues como quieras Chingándote el yogur Pero ahí andas Todo valiendo madre wey Sacando la vuelta Una cosa y otra No lo hagan wey Wey pero es que Si estamos hablando Ahorita me estoy dando cuenta Que estamos hablando Desde un privilegiazo Porque yo hablo De transporte público Y estoy seguro Que mucha gente Algunos de los que nos ven Si se mueven En transporte público Pero un transporte público Que tú y yo No conocemos wey Ajá Has visto las Las vans Las camionetas Donde Se transporta La raza de Ciudad de México Si Los peseros wey Donde se suena Y asaltan Y la chingada Los peseros son unos Pero estos son como camionetas Donde O sea es como una camioneta Cerrada Como si fuera una van Ajá Donde va raza atrás Así Este Pues es como un colectivo Pero es un chiquito No es un pesero Como tal Pero es una van Y me ha tocado ver Varios videos de asaltos Ahí wey Digo de por si La raza wey Que Mucha de la raza Que utiliza transporte Colectivo Un tipo de transporte Eso Realmente andan la chinga Wey realmente Muchos de ellos Andan viviendo el día Y luego todavía Te pueden asaltar Todavía van a los chingas Madres wey Y son personas Como dices Que para nosotros 50 pinches minutos De estar en un camionazo Wey con madre No es nada Es un privilegioso Para ellos es Esa ruta Otra ruta Otra ruta Son a veces hasta Dos o tres horas wey Lo que te tardas En estarte moviendo De tu casa A llegar al trabajo O la escuela wey Está cabrón Lo que es la aglomeración En ciudades grandes wey Ay cabrón Eso está muy cabrón Digo acá nos tocaba Cada Creo que cada media hora Estaba pasando un autobús Que hacía Unas dos paradas Hasta llegar a Monterrey Y cada 15 minutos Pasaba uno Que se paraba De perdido En unas 10 estaciones Antes de llegar Aquí a Monterrey En el que tomábamos nosotros El ordinario Si pero ya Digo dentro De lo que cabe Nunca llegué a tomar Tantas rutas wey Pero si había Como un Un rompecabezas Ahí que había Que conectar Si voy a tomar Una ruta aquí Me tengo que bajar acá Porque aquí tomo La 220 y no se que Y acá pasa la 301 Que me deja por aquí Y era como irte Pescando así De lianas wey Casi de lianas wey Este va para allá Este viene por aquí Pum Hasta llegar al lugar Donde Donde vas a llegar Si Y este Pinche redundancia Y bueno Entre 3 y 5 pesos En aquel entonces Pues ya se te iban Tus 18 o 20 pesos En ese tipo de transporte Ya sea montoncito Como quieras Ya te da un bajón Por eso cuando de repente Había pollos wey De que oye Aunque sea wey Un 50% Todo el mundo decía No que nos paguen A vos toda la vuelta O sea Un pase De estudiante Espérate wey O sea Con que te den Una pinche ayudadita Está toda madre Y ya con eso llegas Y el desayuno De campeones wey Un pinche cigarro Unos pingüinos Y una coca wey Y a la chingada Los carbos Y wey Que chulada En ese entonces Que nos tocó Como quiera Ese tiempito Ahorita creo No sé la raza Fíjate de Allende Si sigan yendo Viniendo Yo ya he visto Mucha raza en carro Pero sigue habiendo Obviamente Este Autobuses En su momento Yo me acuerdo Que decían wey Que difícil Debe ser Para la raza Más lejos wey Que vienen por ejemplo Nosotros de Allende Como quiera Y es lejos Para chingos de gente Yo había raza que venía De Linares wey Todos los pinches días Wey A Montemorelos Y lejos Y Linares A la chingada Y lo hacían Este Y para nosotros Era caro Siempre como dicen Es caro lo tuyo Hasta que te das cuenta Del otro cabrón Y a la chingada wey Este Y en Linares Había varias razas Que iban Al menos ahí a la facu No sé a las demás Pero dije Madre wey Siempre hay Hay que ponerse Hay que ser empático En todo momento De repente te quejas Un chingo Tienes que agarrar Como que un Un punto de vista externo Un trasfondo Y ya le checas A ver que pedo Pero es bonito Eso que decías De lo de las lianas Está con madre Porque Creo que en su momento Pues no había celular Que pudieras checar En tiempo real wey Una red 3G 4G 5G Oye que chingas quieras Oye que ruta es No wey Tenías que andar O preguntando O desde antes Con un compa Que ya conociera Que te dijera Más o menos Que pedo Y ahí wey Estaba cabrón Era como que El salto A la gran ciudad Siendo alguien de Monterrey Cuando venías para acá Era como que La re chingada Si 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 Tenías su Su lado místico Su lado mágico Wey Este Un poco de miedo Sentía ahí en la boca Del estómago Que me puedo perder ahí O que pasa Si me voy O sea Si no me bajo Donde debía Si 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 Que la cagues Y que vayas a dar Un pinche gulag Otra vez wey No si te tocaba wey Nosotros siendo de rancho Somos muy saludadores wey Verdad O sea ya toca Ah que llegas acá Y de que Que uy La chinga Pasando En la facu A lo mejor Puede que toque Pero ya que te conocen Pues bueno Pero en la calle wey A mi tocaba Que la misma pinche maña De que tú estás en el rancho Saludas y te saludan Y el que no saluda Es un pendejo O trae pedos wey Y acá te bajabas Y saludas Y la gente Que wey Que pedo Hasta te veían así Que usted wey Algo quiere wey Ahorita me voy a seguir Y me voy a saltar Wey que cabrón es Cuando vienes de un rancho O sea de algo Con un Un número De habitantes Que conoces Que sabes cuando alguien Es de afuera Que cabrón es llegar a un lugar Algo que me pasó por la mente En ese momento wey Cuando ya caes En que dices wey Esto es una pinche Uro wey Esto es un pedo Grande Largo Y digo no me quiero imaginar En ese entonces Si hubiéramos ido A una ciudad más grande todavía Wey si hubiera México La chingada Pero me acuerdo Que me pasaba por la mente Hay personas Que estoy viendo ahorita Que en mi vida Voy a volver a ver Y se me hace algo tan raro Wey Sabes O sea en el rancho Era como que wey Obviamente lo voy a ver otra vez Wey Este cabrón que pasó Y este Y este Y este A lo mejor un 5% De esa gente No le vas a volver a ver Porque iban de paso Pero la gente que estaba ahí Si Pero acá no wey No te tocó de repente Haber visto una morra Así bien guapa Que esto Madres wey Posiblemente es la última vez Que la voy a ver Si Enches pensamientos Así que El vaconcillo De que Así la historia Querías que pasara Una historia de Disney Ah wey Pues es parte de Digo Si dentro De toda la Masa wey De gente O sea De toda la Pinche inmensidad Y toda la concentración De gente Pues si esta cabrón Y digo Y gente que no es Nada más de Monterrey Y gente que es De otros lados Y como dices tú Más cabrón En un lugar Como la Ciudad de México O sea Si vas para allá Y de que madres O sea La concentración De gente Es O sea Es Es una de las ventajas De vivir en un lugar Con tanta concentración De gente Es que En la forma comercial Hay mucha manera De que puedas tener Mercado Para hacer negocios Pero a la vez Wey Sigue siendo Un pinche cagadero Hay mucha competencia También También hay mucha competencia Por eso Cuando la gente dice Ah es que es bien fácil Porque está allá Nada wey Nada Todo mundo Todo lugar Tiene sus pinches Pros y sus contras Ya depende De donde lo veas O sea Es lo que Me acuerdo que también Cuando estábamos En la Facu de Guadu Te tocó Que había gente Que decía Vives hasta Allende Así como Como si estuviera En la frontera De Tamaulipas O sea Si te mueves De la zona tech Vamos a decir Que estás en la zona De donde está el tech Del tech Hacia cumbres Que te puedo decir Wey No sé Que sector Poner de ejemplo Ajá Del tech A cumbres Puedes hacer más tiempo Que del tech A Allende Nada más Por la cuestión Del tráfico Por tráfico No por la distancia Por el tráfico Distancia si estamos Ancas a la chingada Frase de allá Eso es otra ¿Por qué anca wey? Algo había visto Yo hace un poquito Creo que era En casa de En casa de Es como una abreviación Una contractura Una ¿Cómo se llama wey? Si va Una contracción Una apóstrofe De cuánto debería tener Incluso wey Anca 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 Sí Eso es en el rancho No sé ¿En qué otros ranchos Lo habrá wey? Yo me veo que si es muy de Ranchos No no más de Allende Creo que seamos los únicos Sería como pensar Los únicos pinches Único planeta En el universo Con vida wey A huevo de ver Anca En un chingo de ranchos más Oye wey Fíjate que A pesar de que Mucho de mi tiempo Lo pasó aquí en Monterrey Es bonito Estar en Allende Y he apreciado Un poco más Toda la Toda la faramalla Wey Toda la Lo Lo Típico O más bien ¿Cuál es la palabra? Lo pintoresco Lo pintoresco Del lugar Donde creció Folclor El folclor Hoy fui a cortarme el pelo Con Chayo Chayo Pues que te digo Desde que yo Tengo uso de razón Un lugar para cortarse el pelo Donde mi papá Me llevaba de niño Cortarme el pelo Era con Chayo El peluquero Es el peluquero La tijera de oro Es otro cuate Que se llama Martín Ah Tu compa Este Tocayo Pero bueno Chayo También Desde que mi papá era Niño wey Se iba a cortar el pelo Entonces es el peluquero Del pueblo Y que bonito wey Porque eso no En un lugar como Monterrey O sea si lo habrá Habrá gente Que tenga ese Es que pues es que Es casi un trabajo artesano Esa vocación Hay que tener una vocación Como para decir Yo soy peluquero Y tengo 30 40 años Haciendo este cotorreo Pero bueno Él es el peluquero Del pueblo Entonces me fui a cortar el pelo Y estaba Este Mientras me estaba cortando el pelo Y llegaban Me di cuenta wey Que hay señores Que llegan ahí Con Chayo wey Tienen sus sillones Son los mismos sillones Wey De hace Aguantan un chingo Lo retapizaron El lugar está Pintado así De color celeste Azul De siempre O sea el piso es el mismo wey Remodeladita Poco Yo creo que nada más Lo necesario wey El piso es blanco Como de piedritas Pintado de negro No me acuerdo como se llama Ese tipo de material Pero es Es como una gravita Pulida wey Un piso Relativamente económico También El lugar es funcional O sea Ahí es para irse a cortar el pelo Olvídate del clima Olvídate de Nada Es el peluquero Y está con madre Y me di cuenta Que hay señores Que van A sentarse ahí No hablan cabrón O sea nada más De repente Me acuerdo Hoy en la mañana llegué Y estaba un señor ahí Y entonces dije No pues Estamos haciendo fila Para que Para cortarnos el pelo Dije ahí Estas personas Están delante de mí Entonces de repente Me dice Ahí el hijo de Chayo Me dice Juan Pásale compadre Y yo de que No pues aquí está el señor No 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 se va a cortar el pelo El señor estaba sentado wey Y no estaba haciendo nada Estaba ahí calladillo wey Escuchando a las otras gentes hablar Y hay gente que va No a cortarse el pelo Va a echar el chal Siempre me recordó No sé si Has visto En esas películas así De Como De barbershop Entonces películas Donde salen afroamericanos El barber shop O el barbero Siempre es una onda wey Es como un club de chisme Entre hombres wey Que se pueden hablar de política Y así Siempre me recordó ese pedo Porque aquí también pasa lo mismo En la peluquería wey Van los señores ahí A echar el chal Y me llamó un chorro la atención Porque yo no me quedé ahí Mientras me cortaban el pelo Observando Y llegaron unos señores Y este Y le pregunta un wey A otro de que ¿Qué onda compadre? ¿Tú cómo has estado? Pues bien ¿Pero qué le hace? ¿Qué se le hace? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues bien ¿Pero qué se le hace? Así es wey O sea Es una onda muy de yende Wey O sea Andamos bien ¿Pero qué se le hace? ¿Qué pedo wey Con eso? ¿Por qué te hace quejar? Sí Este No sé Está cabrón Y Y sí Te digo Es bonito de repente Volver a lo pintoresco De De esos lugares Porque Acá en Monterrey Pues las cosas Van cambiando mucho O sea Creo que es demasiado A lo mejor Sí exista eso mismo En colonias Más cercanas Donde es más íntimo Donde se conoce más la gente Pero allá por lo mismo De que aunque sea grande Haz de cuenta que es una colonia grande Wey Haz de cuenta que es un vecindario grande De Monterrey ¿Verdad? Toda yende Así que sí se conoce toda la gente Yo siento que Lo que son las pelucuerías Lo que son los cafés O sea Cafés Cafés De antes Wey Un naranjo Y la madre Allá donde venden pan Ahí cerquita Del centro Esos dos Y la plaza Wey La plaza O sea Yo creo que todavía En su momento Creo que era más Ahorita ya no es tanto No sé si a lo mejor Por la misma comodidad En los cafés De que ya hay clima Aunque sea un aire lavado Wey Pero la gente antes Iba a la plaza Y se sentaban los viejidos A charchal Wey Y aquí era todo el chisme Wey Él sigue yendo A todos esos lugares Se lleva la ruta Y vive aquí en Monterrey Ya está retirado Pero se va yendo Y se queda de repente Uno o dos días allá Y se va así Llega un rato acá Y otro rato acá Y de los que trae una plática Pero bonita Y otro y otro Y todo el mundo le cuenta Y a la madre Es el mejor lugar Para darte cuenta De todo Todo lo que está pasando Exactamente Ni el periódico Siento que la misma gente En el periódico Va a estar ahí En lugares con corresponsales Viendo ver qué chingos pasa La red social Era el café Era los cafecitos Ahí por el Capri Como unos cuatro locales Antes de llegar al Capri Por la Carranza Ahí hay un cafecito Mano derecha Ahí va mi abuelo También todas las tardes Y era el café Y el pan Y los viejidos Echaban el café Creo que todavía está ahí Y era la red social Era para saber Qué pedo con quién Con este Con el otro Quién casó con quién Y el hijo de no sé qué Y esto O sea antes Suena bien cabrón Lo que voy a decir Porque suena Muy cabrón La verdad Este Pero la gente Se tenía que reunir Para saber sobre ellos Ahorita ya no O sea Ya con que agarres el celular Ya sabes de alguien Pero ya no conectas O sea Ya puedes estar Como un espectador Viendo lo que le pasó a alguien En lugar de interactuar O tener que reunirte Con alguien más Para darte cuenta de cosas Pero yo siento que es un Es un arma Es un pre Como quiera Porque la gente Como quiera Sigue teniendo las ganas De juntarse Pero ya vienes con todo Precargado Sabes O sea Antes era como que Llegabas y Aquí mismo tengo La primera información Y aviento el veneno Aquí mismo No wey Ahora no Ahora ya sabes todo Ya traes todo el pedo Ya sabes Qué es lo que vas a aventar O sea Ya es como que Tienes más trasfondo Tienes más tiempo De ese chismecito Y este otro Y este otro Y cuando nos juntemos Como cuando se junta la raza Ahorita ya está el whatsapp Y está rico Echar como quiera el chalco Lo que dicen Que los vatos No somos chismosos Somos bien pinche chismosos Somos hasta la rechingada De chismosos Tal vez hasta más que las mujeres Este Pero No es lo mismo Echarlo ahí A decir Wey No te ha tocado Que en grupo de raza Esto hay que dejarlo Para cuando nos juntemos Porque Ya son chismes más pesados Ya es más pedo Que dices Wey Quiero ver la reacción La raza Qué pedo Cuando estás cotorreando Y yo creo que es Una herramienta muy chingona Para poder seguir Estando en contacto Porque el facebook Como quiera diferir un poquito El facebook es Milestones Fotos Y todo Pero Ya el chal Y que Qué acierto de estos cabrones De poder haber hecho grupos Ponerle un color A cada uno de los nombres De las personas Que está hablando Te toca que Oye O sea Lees una conversación Y la lees con la voz De la persona Que está escribiendo Wey Sabes O sea Te das cuenta Que estás ahí Ese pedo está muy cabrón Pero llega el punto En el que sí Un chisme Ya es como que No wey esto Y cada quien dice una cosa Y otra Hasta que No wey Vamos a dejarlo A la que nos juntemos Nos vamos a juntar En una semana o dos En ese día hablamos De ese pedo Esto está cabrón O sea Si hay una necesidad Todavía de En persona En persona Hay que soltar Estos chingazos Yo creo que todos Disfrutamos un buen chisme Yo te voy a ser honesto Yo no duro En los pinches grupos De whatsapp Será porque no aporto O porque Como que Que le posteas De seguro No wey Es que La mayor parte De los grupos De whatsapp Yo los tengo silenciados Porque mi mente Es muy dispersa O sea Si yo agarro Un hilito De un grupo Posiblemente Me quedo Leyéndolo Cuando debería Estar haciendo Otra cosa Posiblemente Es algo malo O sea Es algo que Yo debería trabajar O ser más consciente Y por lo mismo No participo Tanto Y está esa Chingadera en whatsapp De que si no participas Te sacan A la verga Entonces no Yo no duro En los grupos De whatsapp Y este No sé si A ti te pase Algo similar Digo Sé que también Tras un chingo De cosas en el día Pero Muy posiblemente Te das el tiempo De que a ver Wey Me voy a echar un cake O este ¿Sabes qué? Después de comer Wey Este Déjame ver Que dijeron Estos pendejos Y ya Mandas tu aporte Y la chingada Y ahí estás vigente No wey Yo soy bien pinche despistado No duro Ni en los grupos De la familia Y a veces puede Confundirse Como con mamonería Pero no es por mamón Es como que Es que si me clavo Me voy a clavar Lo mismo me pasa Con los videojuegos O sea Que si le agarro Un gusto a un videojuego Voy a valer madre Voy a dejar de hacer Las cosas Que debería de estar haciendo Lo que decías Las series Y películas Pero esas tienen un fin Son finitas Tienen un tiempo Y ya se chingó Y un grupo no Un grupo es hasta que O te moriste Tú la chingada O se murieron todos De la madre Que cabrón Que hay grupos Entre amigos Que posiblemente Todos son amigos O todos son conocidos Pero tienes grupos Donde uno de esos amigos No cabe O sea Y no es porque Tengas algo O tengan algo En contra de él Sino que Es que este grupo Pena es nosotros Y en este pedo Hablamos de tal cosa Y en este grupo Tengo este grupo Con este güey Que también somos compas Pero este otro güey No está Dentro de los grupos Hay subgrupos Y hay cosas Que se comentan En esos subgrupos Acerca de un grupo Principal Un grupo Que engloba Así toda la banda Pero te das cuenta Que así era en la escuela Sí pues era Es una manera Te juntas con algunos Los que les gusta No sé qué pedo De fútbol Los que son bien tigres Tienes un grupo Con esa raza Que de repente se junta No es como que Siempre estén ahí Y aquí en el celular Sí Puedes comentar algo Y que es nomás de tigres Porque no sé Un pinche Que Iñaki No sé qué pedo Tal güey A la chingada En la escuela Así era también De repente Oye estamos jugando Fútbol O va a haber partido De tigres Y en esas fechas En esos días Unos días antes Del clásico Ahí te juntas Con toda esa racita Obviamente los rayos No están Estaban en su propio grupo Pero te llevas bien Con ellos De repente ya pasó eso Y ya te armas otro De que a quién le gusta El pinche rock Ah ese güey es bien ranchero Chingas a tu mar Entonces rúmbale Y ya te juntas Nomás con ellos Y si hay otro grupo De raza que también O los que le gusta tocar Ahora le vamos a otro grupo Así es güey Lo que pasó es que Estos güeyes Lo volvieron digital Pero lo chingón es que En ese entonces No podías estar en todas De repente Ah güey es que vamos a tocar Pero también están los de tigres allá Pero ala Es que ya quiero ir a tocar güey Pero no Pues chingas a su madre Al rato ver que dijeron estos güeyes Y aquí no güey Puedes estar en los dos Al mismo tiempo Ajá A lo mejor te divides Pero quedé un log De lo que se habló Que culero es que llegas Oye que pedo Ah güey ya Ya se acabó güey O sea Para que no estabas pendejo Así que chingas a tu madre Y Otra cosa que estaba pensando La última vez Que me metí a Facebook Y en Instagram Cómo es Existe esa opción De silenciar a alguien Ajá Cómo Debi Cómo llegaron a la conclusión De que había que sacar Una modalidad Donde tú pudieras limitar A alguien Para que no viera tus posts O limitarlo Para que tú no veas Sus posts Sin tener que eliminarlo Porque eliminar Esa persona Te causaría un problema Sí O sea Es demasiado O sea Como que no No puedo llegar al punto De eliminar a esta persona Porque voy a tener Un problema Pero no me agrada Tanto güey Como para que vea Todo lo que hago güey No me lo quites de mi vida Pero quítamelo de mi día güey Es Así que A la verga Lo acabas de inventar güey Ya lo había escuchado No No si lo inventé Puta madre güey Puma Apúntale güey No lo elimines de mi vida No lo elimines de mi vida Pero elimínalo de mi día güey Que cabrón güey El chile sí Digo llegar a ese punto De que A lo mejor no sé Una tía güey O así de que Sabes qué La quiero mucho a mi tía Pero es que el chile Es bien chismosa güey Este Y no quiero que vea Lo que ando haciendo güey Porque de repente Me llega por ahí Por otro lado Que Que anda comentando Que anda diciendo La chingada Entonces Ajá La quiero mucho a mi tía No quiero que se me vaya a sentir Que Ay mi hijito Me eliminaste del Facebook Y la chingada Sí Pero no quiero que vea Lo que hago güey Cabrón Qué feo güey Os digo Qué rara Las interacciones humanas Como para llegar a eso güey Sí De no haber el entendimiento O a lo mejor No poderse hablar del chile Con la tía Y que tía Es que eres bien pinche chismosa güey Al chile bájale de huevos Bájale de huevos O sea que Pero eso es un cataclismo Para muchas personas güey ¿Verdad? O sea Sí Es un apocalipsis güey Es ya güey No cómo me dices No voy a ser igual güey Tendría que ser muy entendida La tía o tío güey De que ya güey No mames Llevarte muy muy de lleno Ajá Pero cuando pasa eso O sea Volvemos Qué chingón O sea Ese hallazgo que tuviste de A huevo Los güeyes Que lo hicieron Dijeras tú Lo hizo una pinche máquina güey Whatsapp y Facebook Son humanos güey Ajá Ellos también tienen familia Ellos también tienen Y obviamente de chingo Hay gente que les mandó Sugerencias Algún cabrón les mandó Esa pinche sugerencia O algún directivo de Facebook Dijo Estaría bien chingón güey Que podría sordearte la chingada De un familiar que no quiere Y yo creo firmemente No que no quieras Que no te O sea Que no volvemos No lo quieres Tener todo el pinche tiempo La gente Exactamente O sea Quieres limitar La actividad De la información Que puedes recibir sobre ti Ajá Y ahí vienen ya Las opciones de privacidad En Facebook De que Compartir con tales personas O solo con amigos O con amigos Excepto Julenito O así o sea Es excepto Porque hay compas güey Yo en alguna ocasión Llegué a utilizar esa opción Hay compas güey Que es tu cabrón Lo quiero un chingo Pero ese cabrón Me caga a los estados güey Publico alguna mamada güey Y este vato Es el primero que va Y caga el palo güey O sea Con alguna pendejada güey ¿No? Sí Y este Y te obliga Así de que Bueno pues Lo voy a compartir con amigos Excepto Que no le salga este güey Porque me va a cagar el palo güey ¿No? Como hubo algún En algún tiempo güey Estuvo ese mame De que Subías una foto ¿Cómo estaba güey? Creo que subías una foto Con alguien Y que te decían Este Adelante campeón Rompela Y que no sé qué ¿No te acuerdas güey? Ese pedo tiene como unos Seis años Que subías una foto Con alguien Así un compa Con una morra O así De que Este Felicidades campeón Este Ah como que ya andan O sea ya son Sí, sí, sí ¿No te acuerdas De ese mame No me acuerdo Cual era el contexto Pero sí Si salías En una fotografía Con alguien güey Así que Oh campeón Este vamos Rompela Y que Te empezaron a poner Esas madres Y que Pártela en dos Y que Y que te cagaban El palo bien duro Ajá Si no podías tener ninguna Con amiga Lo que tú Quisieras Pero se hacía Se hacía una cadena Inclusive güeyes Que son compas Pero que no te firman No le dan like a nada O así O sea se sumaban Sí como cuando un güey Pone un comentario Y hay alguien atrás Abajo que pone X2 X3 Por 4 O así Así das de cuenta Que vamos campeón Rómpele Y que no sé qué Este Eso Déjala sin caminar Y o sea Y empezaban a Aventar así Esos pinches Que te dejaban en mal Con la chava O con la persona Y que dijeras tú Oye pues a lo mejor Es alguien con quien Sí podías tener algo ¿Verdad? Sí, sí, sí Si es una colega Si es amiga Pues chinga a su madre Y le dices Ey güey Pinche rebane Pero si es alguien Con quien había Posibilidades O ya potencial Que la chingada Sí pero Esos eran los mames De las redes Y Y qué cabrón Que tuvieron que encontrar Una función De De ir dejando Sordeamiento De sordear a la gente Y yo creo que O sea firmemente Creo que eso es parte De lo que hace Que la gente Mude de redes Porque Facebook Empezó como esto Onde yo recuerdo bien 2009 Me parece Era de que En la universidad Oye Tienes Facebook Es que en el Facebook Estamos haciendo Un grupo Estamos en contacto Para lo de las tareas Ay Ay la madre Y escuché lo del Facebook Esta es otra onda Así Estilo High Five Que había sido Una onda Pero que Era muy parecido A Facebook De hecho Sí Le faltó poquito Le faltó Creo que tenía Casi todas las mismas opciones Y de que Ay qué huevo Una onda como High Five No sé cuál fue La diferencia Específica Que hizo que fuera Yo creo que Lo de los likes Creo que el taggeo Y lo de los likes Porque el taggeo Creo que no tenía Y el wall Creo que en High Five Tenías que entrar Al perfil de la persona Para ver lo que publicaba Ajá Y el wall El news feed De Facebook Creo que fue toda la diferencia Que me meto Y si necesidad De buscar una persona En específico Aquí me apareció todo No sé si Fotolog Funcionaba igual No recuerdo ahorita Según yo Te tenías que meter Ah no creo que sí Había un feed también Sí Todo lo que iban subiendo Todos Ajá Te metías Y ya entrabas A los comentarios Exacto Pero no podías Etiquetar o si No la foto Podías en el post En sí Mencionarla En el post Podías mencionar a alguien Y este Pero si podías subir Una foto al día Y si pagabas el gold Podías subir 10 fotos Y acá ya con Facebook Fue ilimitado Exacto Que en ese entonces Ay cabrón O sea Si supieron ver No sé si en algún momento Lo vieron como que Competencia A todos ellos ¿Verdad? O sea yo creo que MySpace sí Pero pues si el mismo wey Que estaba en Si estaba en MySpace El que le metió lana No este wey Que era el Justin Timberlake En la película de la red social Sean Parker Sí Le metió lana a MySpace Según yo No era el dueño No creo que le había metido wey A lo que ve es que Si tú estuviste ahí O supiste Sabes todos los puntos débiles Wey Te traes todo lo bueno Todo lo chingón Y a la madre wey De ahí en adelante es historia ¿Quién le volvió a hacer competencia a Facebook? Una vez que se agarró Así machín 2008-2009 Nadie wey Es que yo creo que es una onda De también De timing O sea creo que el tiempo lo es todo Porque TikTok pegó mucho más que Vine Pero Vine ya era Ya era el formato Más o menos Que trae TikTok Sí A diferencia de Posiblemente Las facilidades De poder subir un video La calidad del video Y un poco más de duración Pero ya era el formato Del video corto wey Sí Y Vine llegó Llegó a ver Contenidos virales de Vine Llegó a ver Vine Stars wey Cabrones Exacto Ese wey el de King Se llama ¿No? El que empezó a hacer muchos Que desaparece Y se queda la ropa Y salta A través de un vidrio Y la chingada Creo que ese wey empezó ahí En algún momento habíamos hablado de eso ¿No? Que ¿Quién fue el que dijo? Era David Bowie Creo que en algún momento Todo el mundo iba a tener sus Cinco minutos de fama Andy Warhol Warhol Sí Que estaría ahorita el wey Cumpliendo esa Se cumpliría esa profecía Y que si estuviera en vida El vato estaría muy contento de ver Que ahorita Todo el mundo puede tener Sus quince minutos de fama Y no creo que quince minutos O sea Menos Posiblemente Dos, tres días de fama O sea es que un TikTok Te puede durar Un buen rato Que estás de boca en boca Sí El detalle es que también ya Como está tan democratizado La gente te ve Puede ser relevante Por un TikTok Un contenido dos Y va ahí wey Se van a olvidar de ti Sí O sea la gran mayoría Se va a olvidar de ti Entonces hay que seguir estando Pero ahí dentro del mame Fíjate ya metiéndonos Un poquito más en pedos Del mame y los memes O sea lo que viene siendo un mame Es Si te montaste a tiempo En una tendencia Y dio Que chingón Pero si ya lo que hiciste O de lo que formaste parte Quedó atemporal Y se volvió como una plantilla Ya de ahí en delante Vas a seguir Caso Similar Ahorita que entremos A los memes de junio Y los que viene El mes que se nos viene Este pelado wey El huerquillo wey El de junio El que sale así Ah ya Ese cabrón Tiene añales wey Que salió No añales wey Pero unos dos Tres No sé Y sigue saliendo de repente El niño no sé si hable así wey La joya es un pelado wey Pero lo que vemos es que Empezó el mame Tuvo sus cinco minutos Pero no mames Ya no fueron cinco minutos Ya es un chingo wey Por eso es lo que decíamos De los memes Antiguos Los memes ancestrales wey The old memes The old gods Esos vatos ya tuvieron Un chingo más de fama No que estén presentes Todo el tiempo Pero como el wey El Hide the pain herald El pinche el viejillo Wey Ya hasta salen comerciales Y la madre Esos no son cinco minutos de fama No son diez No son quince Ya es perpetuo wey Ese vato hasta que muera Y de aun cuando muera wey De ahí en delante va a seguir Sabes Es donde Donde dejas entonces tu mella En este mismo desmadre Del internet Y de la De que tan perenne Te puedes volver O sea Donde Donde queda la vara En esto fue los cinco Diez quince minutos de fama Y donde ya pasaste A la pinche perpetuidad Es que wey Esta bien cabrón Sobre todo esto Mira vamos a ponerlo En la pantalla Para que la gente Que no lo ubica Lo ubique Oye High the pain Peladazo Se ve que es un peladazo Se ve que es muy buen pedo ¿Verdad que si? Si Este cuate wey Al chile Ya voy a ponerlo Acá en la pantalla Mira wey Sabes que es lo que se me hace Más cabrón De este asunto Que Como fue bautizado Wey O sea A quien se le ocurrió Vamos a ponerle Esconde el dolor Harold Harold esconde el dolor Si Alguien se le ocurrió Así de que Ok La sonrisa de este wey Se ve Forzadona Se ve que el vato Está adolorido Pero lo está escondiendo Wey High the pain Harold Wey Y entonces Toda la banda Se montó detrás De que Si A huevo Y todo el mundo Lo aceptó Y es High the pain Harold Lo mismo con el sal Vae wey Ese es otro Otro ejemplo O sea sale este video Donde el cuate avienta la sal Con el codo Y tronó el internet De la chingada Es Es bien Es bien Bizarro wey Si es Muy Interesante la manera En la que avienta la sal Wey Pero no es O sea pues es sal Wey Y a alguien se le ocurrió Ponerle sal Vae Y creo que va es Como va Before Vamos a poner Mira para que Si aquí tenemos a Google Vae es uno de los términos Más cariñosos Que pueden salir Por la boca De un adolescente Se dice de alguien A quien le tienes cariño Incluso amor Before Anyone else Before anyone else Sale la chingada No Yo pensé que era como Babe Pero si la ve wey Yo aquí me imagino Que es como Before anything else Salt Before anything else Bye Yo creo que es por eso Así de que Sal Bye Antes que nada Sal La chingada Y de ahí tronó El wey reconoce Yo creo Su Su fama Y Como pasa con Muchos chefs Yo creo que La industria La industria Restaurante La pasa mucho O sea Todo el mundo Quiere poner un restaurante Todo el mundo Le ha pasado por la cabeza Que Que bonito sería Imagínate tener un restaurante Y poder llegar ahí Y decirle a la banda Que no Este es mi restaurante Yo creo que Todo el mundo Le ha pasado por la mente Porque Yo creo que Todos disfrutamos Ir a un restaurante Como que En algún momento Yo creo que Todos fantaseamos Con la idea De tener un restaurante O de que Que sería tener uno Y entonces Hay mucha gente Que trae feria Y tiene La lana No tiene el know how No sabe cómo Pero se acerca A estos círculos De inversión Y de que Oye Si quieren poner un restaurante Yo le meto feria Porque a mí me gustaría Tener parte En un restaurante Entonces llega este cuate Se hace súper famoso De ser un ente Que cocina Y haber habido Un montón De inversionistas De que Güey Yo te pongo La lana Porque pongas Tu restaurante Y el güey Tiene no sé cuántos Restaurantes Tiene ahorita Pues tendrá Que donde empezó En Turquía Algo así Se me hace Lo Dubai Lo Miami Lo Nueva York Es un chingo En las ciudades Más cabronas Del mundo Y es que Eso fue lo hermoso De hacerse un meme Porque si es un meme Viral en todo el mundo Es un meme Que traspasa Las fronteras Del lenguaje Porque el güey No dice una frase Simplemente Hace una señal Y cobra Si has visto En los tickets De ese pedo Ponle un ticket South Bay restaurant De ese pedo Cobra por ir a hacer Ese pedo Obviamente Sí güey Pero cobra No sé güey Si 100 dólares 150 No sé qué pedo O sea Por hacer el showcito No digo que no más eso De seguro te corta la carne Y todo Está bien Pero cobra Ponle a ver Si sale por ahí Si no lo encontramos Ticket South Bay Restaurant No sé si South Bay Salt Salt Magic No sé cómo chingado Se le ponga güey Pero Ticket South Bay Nuzred El vato Creo que es Nuzred Algo así ¿No? Pero cuando hace Esa majesilla Tiene un nombre Tiene un nombre Salsa Bueno aquí hay una Aquí hay un ticket Creo que es el mismo ticket Aquí que viene 37 mil libras Ponle que están pidiendo Aquí Don Periñón Sí 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 Igual que en el pedo Que hubo Un ticket hace poquito Aquí güey De que Todo el pinche ticket Viene y lo Dos botellas De Petrus 2003 Nada más aquí Ya está La mayor parte De la cuenta 19 mil 900 libras Aquí ya tienes Casi 20 mil libras En estas dos botellas Están pidiendo Este Un chingo De En el licor Sí sí Y lo están sacando Un chingo Aproximadamente 190 millones De pesos La madre güey ¿Qué es la lana? Ah ya empezamos A meternos en pedo güey Este Ya en unas cosas Más profundas No está Por ahí debe venir ahorita Si acaso Si no lo encuentro Lo encuentro salía güey Pero Mira no No viene ahí Debe salir En uno de esos güey Donde diga así De que salt Shower Salt No sé qué pedo güey Pero Cobro un huevo Y está bien Porque el vato ya se lo merece Ya es como Güey no es de a huevo No va a venir el vato Sí Te lo hice de a huevo Y te va a cobrar No güey Tú lo pides Tú dices Oye aquí está el chef Puede venir a hacerme este pedo Quiero que me lo carguen entonces A la chingada Creo Creo que Algo había escuchado yo Que si está ahí Y se puede El vato va Creo Y que no te cobran Más de lo que debe ser Si está ahí se puede Si no le hablan Y se viene volando Y obviamente va a estar Para las celebridades O gente así más famosona Pues sí Más fácil va Sí Si ha salido chingo de raza güey Mucha gente que le ha Le ha dado De comer ahí Hace el pedo Y lo ven en el hocico Ahí la pinche Con el cuchillo así A mí A mí varias de sus preparaciones No se me hacen como que O sea Eso de aventar la carne Eso de Filetearla Como la filetea O sea Se me hace como Se viene el reto El versus Se vienen los putazos Este No Poncho en ir Simplemente Simplemente O sea Como O sea Hay maneras como de aprovechar más Las proteínas O las cosas No sé Pero es parte del show Lo entiendo Sí O sea Y le va muy bien Y Él sabe Él sabe que Se debe Él sabe que se debe al mame Él sabe que nació de un mame Si no hubiera hecho eso ¿Tú crees que hubiera llegado Hasta ese pinche punto? Hubiera tenido un restaurante exitoso En Turquía No sé creo que de allá es Pero todos los demás Hubiera batallado un chingo Más de tiempo No batallado tal vez Pero se hubiera tomado más tiempo Al Chile Como dices En algún momento fue Eres tú cabrón Tengo Esa cuenta 190 millones de pesos La gente que invirtió Para ayudarle Para apoyarlo A hacer ese pedo En un pinche día X Lo trae de morralla Como dicen Es que realmente No es muy difícil Tener un Un restaurante Exitoso Ajá Realmente no es difícil Lo difícil Es hacer que la gente Va y se pare Ya Entonces Hay estos conglomerados Hay estos grupos Aquí en México De hecho hay grupos Restauranteros Bien exitosos Ajá Donde sus restaurantes La atención es impecable Donde la comida Está muy buena Donde el ambiente Está con madre Y tienen muy bien Identificado Cómo servir Y tienen muy identificado También que Muchos de los restaurantes Donde el ticket promedio Se eleva O donde la gente Paga tickets altos Son en restaurantes Donde se Viven experiencias Ok Más allá de la comida ¿No? Entonces Es donde cabe mucho Esta onda del mame Esta hamburguesa Que trae Esta tiborrada de queso ¿Verdad? Que no es nada funcional Ah que está así bañada La hamburguesa De un restaurante Creo que se llama Carajillo Ajá Este No es nada funcional Güey Pero se va el mame Está muy Instagrameable Está muy Ah la madre O sea Puedes hacer un Video viral De eso Sí Pum Se va Entonces Este Son lugares Que pueden aprovechar Mucho Se puede capitalizar Ese tipo de cosas Entonces Tener una figura Como esta Güey Donde la gente Va y se toma la foto Güey Pues ya lo tienes todo O sea Ya hiciste que la gente Va y se para Y ya si este grupo Restaurantero Tiene la manera De tener buenos alimentos Y buena atención Ya cerraste el círculo Güey Exactamente Ya tienes todo Ya tienes el influencer Que no nada más Dijeras tú Que cabrón es Que es un güey Que no es ni chef Ni nada Pero pues salió Y es medio dueño No el vato Pues si es chef Hasta donde se ve En los videos Le sabe Está en la cocina Está metido No creo que es todo Es que el chile ni es necesario Eso bro Ajá Neta O sea Y ahorita pasa mucho Con hay muchos influencers O sea Cuando escuchas de que Luisito Comunica Tiene una telefónica Ajá Cuando chingados Luisito Comunica Va a ser experto En telecomunicaciones Pero el güey Trae gente Entonces que Hay estos deals De Empresas que le Se acercan con esta gente Que tiene un montón De influencia Y le dice Oye güey Te doy un porcentaje De que es tuya Ponle tu nombre Le damos todo Tu look and feel Pillofon Pillofon Creo que se llama Ajá O se llamaba No sé Entonces Te doy un porcentaje ¿Tú crees que este güey Va a estar en atención Al cliente? O que va a estar Al tanto de la marca Estaría Estaría verguísimo Que le pongan Un pinche filtro Cada cabrón Que te atiende Así que ¿Qué pasó mi rey? ¿Qué es lo que te está fallando? ¿Qué pasó mi rey? No te está calando Es que no me llegó No me llegó La recarga Ya te la regresé Paps Se concretó Vaya dato perturbador Vaya dato perturbador Que no te está funcionando ¿Eh? Qué terrible ¿No? Sí Voy a así comprar uno de esos Y sé que me va a fallar Pero me va a contestar Él Entre comillas Aunque sea Güey actuándolo Y con filtro Con filtro se puede a huevo Güey Estaría cabroncísimo Que hablaras un teléfono Mi rey Este número No se pudo localizar No fue encontrado Pero puedes dejar Tu mensaje En el buzón Con la voz acá Del cuate Nostro Río Verguísimo De huevo Te estoy contestando Brother Desde Kazajstán Qué curioso ¿No? Sí Oye ¿Quién sabe qué tanto Le haya jalado? Sí vi que mucha gente Cuando sube videos De la madre Le contestan un chingo ¿Verdad? Pero de que te contesten A tener A conversión de ventas Pues ya es un pinche Sí Es distinto Pero a lo que voy Es esto mismo Hay un montón de lana Allá afuera Que necesita cerrar Ese círculo O de atraer gente Y entonces es donde Ya le llegan Estos tratos A los Influencers O estas figuras públicas Sí Que cierran ese círculo Exacto Entonces Como dices tú Es gente que tiene ¿Cómo le llamaste? El clout El clout El dominio del clout Sí Y creo que el salvaje Tiene eso O sea Simplemente Lo invitaron A tener ahí Algún porcentaje Y no es necesario Que vaya y se meta A la cocina Con que haga algún video Con que vaya y se presente Con que te dé esta Ilusión De que él te está cocinando O que tiene algo Que ver en la cocina Con eso hay Con que vaya y te dé así Y te corte la carne Y le ponga sal O sea el güey puede ir A hacer eso Unas dos horas A un restaurante Y de ahí volar a otro Y ya güey Y se va todo el pinche día Imagínate que Que crack Que el vato se vaya En un solo día A todos sus restaurantes En Yeti La chingada No creo que No dudo que si se pueda dar el taco Tal vez no él Pero los inversionistas Que lo tienen Detrás todo el pedo Sí claro Con ese tipo de cuentas Ay cabrón Quería buscar ¿Cómo se llamaba güey? ¿Y cuánto costaba? Según yo eran 100 dólares de 100 Y algún pedo así Pero Qué chingón O sea qué chingón Que llega el punto En el que Alguien pueda Capitalizar El mame Porque pues tampoco Tampoco hizo algo malo O sea no la cabrón Es algo bien respetable Mucha gente dice Ah pinche truco pedorro Güey Dio la vuelta al mundo Y sigue dándola Y hay chingo de gente Que raza Colegas tuyos Que están haciendo recetas Y siguen todavía de repente Por pegarle a la mamá Si quieres No para volverse No para agarrarlo Como el gimmick De ellos Pero de repente Le pegas ahí Y raza que todavía le da O sea ¿Cuánta gente Lo habrá hecho antes güey? Pero este güey Fue el que capitalizó ¿Verdad? Exactamente Porque no creo que sea algo Que a nadie se le haya ocurrido Ponerlo güey Y que caiga Así cascadita Pero el vato lo puso Y lo hizo en un pinche En un fashion Muy cabrón güey Con sus lentes acá De pinche El profesional ¿Verdad? De la película De este güey ¿Cómo se llama? De John Renau güey Sí O sea pinches lentes mamonzones Acá el pelillo Por otro lado Y el vato sabía Que era un personaje Desde antes No creo que el güey Este todo el pinche tiempo así Y se Se ganó su lugar En el En el estrellato En el mame güey En la perenidad Del mame ¿Sabes? Eso es lo bonito Es que está bien cabrón güey Hay otro cuate Que se llama Burak ¿Lo has visto? Ajá Que es un güey Que sale en sus vidas Y no ve nada Se ve todo O sea Los cortes de cámaras De cuando Sí Y no está viendo nada Pero sonriendo Un chingo Y hace estos pinches Arroces llenos así De carnes y leche Oye pero viste Cuando fue el pedo De Ucrania El vato estaba triste El vato estaba así Y jaló un chingo Oye Jaló porque la gente decía ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no está feliz? Se encabronaba O sea Se mortificaban güey Se mortificaban ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no está sonriendo? Así que güey Se apagó mi luz De la vida Y lo decían Es que está el vato En contra y en huelga De la guerra ucrania rusa A la verga O sea Awareness güey Sacas Nomás porque el vato Oye pero está cabrón güey A mí A mí en lo personal Me da cringe Ajá Se me hace bien cringe Eso sí de que Era así de que Güey te has arrebanado Un dedo Gente Imagínate O sea Imagínate así de que Se corte un pinche Pero profesional Güey Ni pedo cabrón Bueno A mí me da cringe Pero Creo que fue el año pasado Me tocó ver Que Will Smith fue para allá Güey A comer a su restaurante Con él Con ese güey Sí con ese güey Y le puso una cachetada Ajá Y seguía sonriendo Así Qué pedo ¿Qué güey salió? Keep fucking My Wife's mouth Los que han salido No sé si lo estoy cagando Pero creo que Si has visto Hasbullita ¿Va? Hasbula Los enanitos güey El enanito este El borillo güey Y hay otro que es como él Pero más morenillo güey Más aperlado Y son dos vatos Del Hasbullita ¿Lo has visto? Huevo en stickers güey ¿No? Nunca lo has visto Ponle de cuenta H-A-S No sé si es doble S Pero ponle H-A-S Y luego Buya Hasbuya ¿Ah sí? No Yo creo que la última H está de más pero Ah ya güey Creo que una vez ¿Cómo dices que se llama Este güey el chef? ¿Nursep? No Burak Burak Creo que alguna vez Hicieron un video Mira Ve este de acá Aquí abajo Se agarra chingazos Con ese güey Y con el otro Con el otro Enaní Pues dígamoslo como es ¿Cuál es el término correcto Nano? Little people Ah bueno Gente pequeña Midjet Midjet Es enano ¿No? Es en la UFC Gran rivalidad Es de No quiero permitir Abdurro Su pinche madre Y se agarran Un chingazo Y de este otro Ese es el otro güey Ahí está el versus Bien cabrón Eso es lo bonito De ese pedo De repente Dejan que se trencen Güey Eso es lo más cabrón Sabes que es algo así Tipo aluche Y no sé si había otro Güey en ese entonces Pero pues ya son Las personas Son un peluche Güey O sea son güeyes Y están rucos Ese güey tendrá Veintitantos años A la chingada Y deja que sean en la madre Ándale Estaba yo pensando Estaba yo viendo Ahorita que estábamos Viendo esta cosa Hay cosas Que ya no Ya no son aceptables Ahorita En este tiempo Y era Y una de ellas Es Creo yo hacer esto Quiero Lo voy a poner tantito Para que tú me digas Qué es lo que piensas Este está bien cabrón güey Es una Es un clip que hicieron güey We Man en el bar güey Están en el bar Sí, sí, sí Llega con amor ¿Lo llegaste a ver alguna vez? Salen un chingo más De güeyes Está con su morrita En el bar Al parecer todo esto Pasa en un lugar Donde toda la demás Gente no sabe Que esto está escenificado Sí Tu doblaje favorito Sí se parece un chingo güey Está con margen Pero la banda Que está ahí Alrededor O sea Si no tuvieran ese tamaño La gente se preocuparía Pero como están chiquillos Se caen de risa Minimizas el problema Problemitas Problemitas Y la gente lo ve así Volvemos Si estuvieran en el doble de alto Ay güey No habla la policía No saben bien qué hacer No se meten ¿Me entiendes? Es como que Y nomás así me quito ya Ahí ya Ahí ya Al que no tanteaba Bueno mames O sea No güey Háblale al Háblale al 905 güey Porque 911 Es mucho pedo O que es la mitad de 911 El 406 Siéntale Algo así que digas La miche güey No no 911 es mucho pedo ¿Cómo consiguieron tanto güey? Qué chula Los paramédicos Y se para como si nada Che Maraventaba nada Qué diablos Fue todo eso ¿Qué pasó? No lo sé Unos dos de nada Entramos a pelear No sé qué pasó Qué locura Estupidez Más que una locura Cuando la policía Entró No podía creerlo Policía en miniatura Güey Eso yo creo que Ya no es posible hacerlo Ahorita A como está el mundo Güey Creo que no sería bien visto Creo que estaría muy criticado ¿Quién sabe güey? O sea porque esto Por ejemplo Ya hizo toda su vida Como que era Wee Man De Jackass Ya es como que sabes Que de ahí se le dio todo el pedo Pero si es cierto Porque en cierto punto La gente podría verlo Como que güey Sigue siendo una productora Grande Reconocida Sea MTV Sea quien sea Pero ya es un edificio Es un corporativo Pero si lo vieras Que alguien hace un TikTok Producido ¿Dirías algo? No güey Porque es un TikTok Sacas Sí Sí O sea Se mamaron güey Ah güey Alguien se va a quejar Pero con quien te quejas güey Con TikTok A TikTok la madre Es la plataforma Es la herramienta Nomás se subió Bueno como quiera Hay un montón de censura Que puede dar O sea Si hay una cantidad Considerable de gente Que lo denuncia Pues te lo tumban Pero ahí quedó ¿Dónde cae el mazo? ¿A quién le vas a dar En su madre MTV? Pues ahí está O sea nadie lo hizo Lo hizo un vato Que tenía producción Y ya güey Sabes Es solamente Creo que se puede todavía Salirse con la suya ¿Por qué? Porque al final No estás tampoco denigrando Que tú digas Ah no vales madre Es el pedo Yo creo que durante Estos siguientes meses Y tal vez hasta años güey Va a tener que darse Un buen tostón La humanidad güey Toda la sociedad Nosotros En donde acaba El pinche mame Y donde empieza La denigración güey Donde acaba la sátira De donde ya está mal algo ¿Sabes? Es muy subjetivo güey Es como todas las pláticas Que hemos tenido güey O sea Pero No sé No lo veo mal güey Es que hay una Hay una teoría por ahí Que escuché Que es verdad De que Las redes sociales Nos dieron a todos O sea Nos dieron la oportunidad De que todos Expresemos una opinión Pero un chingo de gente No tiene buenas opiniones güey O sea No todos deberían expresarlas No solo porque tengan la herramienta Quiere decir que Deberían opinar güey Sí Porque sus opiniones No son tan buenas Pero al final de cuentas Hacen montón O simplemente Su opinión no es muy buena Pero es una opinión Que causa revuelo Y otro güey Que no tiene una postura La adopta De que Sí Sí es cierto Lo que él dice es cierto Sí No deberían hacer esto Y sí La gente va tomando bandos güey Y van haciéndose movimientos Y que No sé güey O sea Que no debieron haber nacido En primer lugar ¿No? O sea Es como que Es difícil Poderse reír De algo ahorita Porque Todos O sea Un montón de gente cae Y luego No deberían haber nacido ¿Quién güey? ¿Los enanos? No, no, no O sea No debió haber No debería haber nacido La opinión Que hizo un movimiento Díganla Esa sí está muy machinada ¿Qué te pasa güey? ¿Qué te pasa güey? Yo no soy tan mamón güey No Sí, sí, sí es el pedo Pero volvemos Justo lo que dices O sea Tenemos la herramienta Tal vez nosotros mismos güey Estamos hablando mamá y media güey Hay gente que coincide Hay gente que no güey Pero pues ahí está arriba güey Está el espacio Quien quiera Venir, debatir Hacer un desmadre Bienvenido güey Güey, qué cabrón O sea Otra de las cosas del internet güey En uno de los clips Que subimos hace poquito Ajá Uno de los comentarios Un par de comentarios Se ve que Sí Déjame devinar Son de Monterrey Ah güey Vergas güey Y yo No mames güey Pinche ¿Cómo supo? ¿Cómo supo el güey? Pinche generalización güey Pero atinada güey ¿Sabes? Sí que Como que Esamente cerrada Solamente de un regio Pinche superioridad moral De un No, no ¿Quién sabe de dónde Y así? ¿Verdad? Pero Bueno, bueno Alguien le puso Alguien le puso De que Déjame dinar Es de Guadalajara ¿Cómo lo supiste? Un güey de Guadalajara Superioridad Es que también Sí Hay un montón de gente Que anda buscando Dónde chingados Se avienta su Este Veneno No, su superioridad moral Así de que No, déjame probar Que yo soy este Muy open mind Déjame probar De que Sí, yo Yo tengo una mejor postura Güey Vale verga güey O sea Lo bonito Lo bonito es que haya conversación Exactamente Que yo piense algo distinto A lo que piensas tú Y que tú puedas exponer tu punto Desde Nada más yo pienso que debe ser Como una onda respetuosa O sea Para eso están los comentarios Güey Sí, aviéntate O sea Dí que no estás de acuerdo Güey Dí lo que piensas Pero ya cuando empiezan Esas ondas Así como insultos Güey Como que Ah güey Es donde empieza el pinche mame Feo güey O sea Feo Pero Volvemos a lo mismo Nos encanta el chisme Sí Entonces hay un chingo de espectadores Así que déjame ver Que Que le pusieron a este Feo pero respetable Güey Aquí la cosa es no perder tampoco La La cordialidad Hay maneras de insultar Muy buenas Sin perder el respeto ¿Sabes? Sí Hay maneras de bajar el balón Hay guantes blancos bien medias Sí Y hay veces que no Hay veces que en lo que ya Empieza a virtuarse mucho el pedo Insultos muy Nomás ¿De dónde eres? ¿Y qué haces? ¿Y yo gano más que tú? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? A mí me ha tocado ver insultos Güey Tan creativos En el aspecto de que Güey Realmente estás enojado Pero a la vez Los leo Güey Y hay tantas faltas ortográficas Que güey No me puedo ofender Güey No me puedo ofender Güey Con una persona que escribe así Güey O sea Hay mucha gente frustrada ahí afuera Güey Es la verdad Sí Y Te puedes frustrar mucho Leyendo los comentarios Yo intento No Últimamente sí me he ganchado Güey Para hacerte honesto Últimamente sí me he ganchado Sí viendo comentarios Y de repente respondiendo Pero Güey Lo más sano es como que No ver los comentarios Sobre todo cuando tú estás en el video Güey Cuando estás fuera Güey Pues qué güey O sea digo Desde un perfil falso Güey Un perfil privado Puedes comentar la cagada que tú quieras Güey No te va a llegar nada No te va a salpicar Sí Pero cuando tú estás en el video Güey Están hablando cosas que tienen que ver contigo Es muy fácil que te vayas a los comentarios Y de que Déjame ver qué dice la banda Y están tanto los que concuerdan contigo Como los que Difieren Que está bien Pero están también los que Tiran mierdita O sea Y es bien fácil Gancharte con esos güeyes Esa es la cosa Se ganchó Se ganchó la mamalona Güey Donde dices Los memes Eso de que Clank Donde ganchaste Que Volvemos Está chingón meterte A ciertas veces A la pelea Güey Está con madre Eh Pero a veces Creo que está Está chingón Echarnos un clavadito Para ver Cuántas veces hemos visto raza Que Comenta cosas muy chingonas Que de repente Las mencionamos aquí Y nos sirven aquí Güey Y estoy dando pie O sea Sí O sea El mame El mame es de todos Nosotros somos sus portavoces Del mame ¿Verdad? Somos una herramienta Del mame Para llegar Hasta Hasta sus corazones Pero en realidad La raza es Es la que tiene todo el pedo Güey O sea Muchas veces en los comentarios Hemos visto tanto Es madre que 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 quisiéramos ponerlos todos Vamos a hacer de hecho Recopilaciones pronto ¿Verdad? Pero Es bonito que sí se den el tiempo De De Expresar Su punto de vista Porque sí los vemos Güey Sí los oímos Todo lo bueno Lo malo Lo hiriente Lo no hiriente Pero todo está ahí Bueno Malamente que nos metemos De repente a ver eso Pero Este Pues bueno Tratamos de no vencharnos Los mames del julio Güey Como cada año Como no se pierde Esa bonita tradición Es como noviembre Güey Cuando llega noviembre Este Noviembre Siente la canción De Rey Cada mes tiene lo suyo Güey Pero yo creo que Fuera de diciembre Que obviamente Es pues todas las pinches Festividades Güey Y En cuanto a Festividades Están esos güey Está octubre Con su Halloween Está septiembre Con su Día del grito Patrio Lo que tú chingos quieres Pero en cuanto a memes Julio Güey Se fue esa parte Güey Que pedo O sea Como la banda Se sube Este pinche meme Bueno Se sube al mame Haciendo memes Sí Encontramos joyas Como estas güey Julio Iglesias Viene siendo el exponente Viene siendo la cara Del mes de julio Julio viene movido Julio Iglesias Es español ¿Cierto? Es el papá De Enrique Iglesias Enrique Iglesias Y otro güey Que también se llama Julio Iglesias Creo Pero Enrique Iglesias Es el que a lo mejor La mayor parte de la gente Que conoce De nuestra edad Y más para abajo Pero Julio Iglesias En su momento No sé si siga cantando Pero en su momento Era lo que hay en los jefes Güey La piola La mera piola Sí, exacto Así que Ha habido tantos memes De julio Güey Ahorita tenemos una recopilación Aquí bonita En su momento salió No sé si está por ahí Güey El de Lo que decíamos hace rato Este que ahora no sabemos Si hable así o no Güey El de la nariz Así como que me dio ¿Ve? De ahí salió Güey No, 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 no A ver ¿Se puede decir que son gangosos O sea es un gangoso O es una persona Que tiene un problema Del labio leporino O algo así No creo Porque leporino Como que ahora Es más para acá Es la nariz Como que medio sumida ¿No? Así Y por ahí estaba Es un cabrón Que nunca hemos visto Si en realidad Habla así o no Pero de ahí salieron Miles de memes Y el mame Es inagotable Y por ahí está Se nos va Junio Y llega Julio Qué chulada Güey No sabemos Si hable así o no Güey Pero es que hay un chingo De mames De esos Había uno Creo que lo vimos En alguno De los episodios pasados Donde sale cantando Este El mundo Caerá Sobre mí Baby Qué cabrón Exactamente Pero lo bonito Es que ese güey Se expone Y le vale madres O sea Digo ya cuando Eres capaz Como de reírte A ti mismo Güey Eres a prueba De balas Exactamente Tú solo mataste Tú solo prendiste El cohete Antes que todo Sí Pero pues aquí No lo prendió Él Quién sabe Quién sabe Si él solo No creo que Hace una selfie No parece Pero de ahí salió Este Nos dimos cuenta Que ya estamos En la última semana De junio 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 Y ya se viene julio Ya se Hay tantos Vamos a hacer una recopilación Pequeña Rápida No sé qué tan rápido Pero ay cabrón Qué bonito Este es de las cosas Güey Que vamos a darle Un tiempecito Y dirás Cuántos son güey Es que son muy chingos Estos son de estos memes Que te da gusto Que la gente se trepa Pero bien 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 chingos Son de esos memes Que la gente La gente los Los adopta Los abraza Los hace suyos Los hace suyos Exactamente Es nomás Ya preocupa la inflación Ay cabrón Eso me parece Foto recién Y ahí conectan Este es lo bonito De los memes Ahí conectan Julio El artista Y el problema De la inflación Ahorita Y en todos lados Todo país Tercer mundista Todo país Que hable De habla hispana Yo creo que tenemos El pinche pedo La inflación Bueno Pues en Estados Unidos Está hasta el tronco De la inflación Ahorita Inflation ¿Cómo se dice? Y si ellos tienen Inflation ¿Es inflación también? ¿O es blowing o qué? Blow yo Blow yo Yeah baby La inflación de Julio Cancelaron los vuelos De Julio Chiquito Chiquio Julio está a punto De arrancar Ah we Hay un carro Que se llama Uno Es el modelo Uno ¿Verdad? Y era el uno De Julio Está a punto De arrancar Hay varios Que ese no Pega acá Porque aquí No hay carro Uno ¿Verdad? Pero no sé Si sea entre España Porque este cabrón Es de allá Y hay muchos mames Españoles por allá Hay mucho mame Español Sobre este wey Pero los que vimos Últimamente Donde se acabó mucho Era de Argentina Wey En el clarín Y la chingada Como que allá También tienen Un desmadre Muy muy fuerte Con Julio Iglesias Aquí creo que ha venido Y creo que tiene Muchos fans Pero no son tantos Pero volvemos El mame es universal Yo creo que si escuchas Julio Yo creo que es el primero Que viene al top of mind ¿No? Es el que te Yo creo que es el Julio Más famoso que existe En el planeta ¿No? Y después el Julio Regalado Y el Julio Regalado Aquí Pero el Julio Regalado Salían varios El Julio Regalado Es este personaje Que aparecía Si no me equivoco Creo que era un Un personaje De la comercial mexicana Sí Y luego creo que lo vendieron ¿No? Y luego lo agarró alguien más Lo adoptaron Me ha tocado Me ha tocado verlo En varios este Como que comercial Julio Julio Regalado Sí Pero fíjate En su momento Era un cabrón Siempre ha sido pelón Hasta donde yo sé Y era un cabrón Que era de comercial mexicana En el no sé si 70 Tal vez 80 Y luego creció 80 90 Pero volvemos No todo cabrón Que funge como un personaje Wey Es eterno Y ha ido cambiando Wey Y es otro pelón El que agarraron Wey Es otro cabrón Que metieron Haz de cuenta James Bond Wey ¿Sabes qué? Ahora tú Eres el elegido Para ser Julio Que chingón ¿No? Es que creo Creo que El Julio Regalado Ha de estar basado En este cuate Wey ¿Ha soñado con este hombre? Yo creo que sí Wey La verdad no recuerdo Pero creo que sí Miles de personas Afirman haber soñado Con este hombre Logra reconocerlo Que cabrón Wey No O sea Yo Yo no me acuerdo Haber soñado Con este No sé Pero tal vez O sea La mente te juega Este Trucos extraños Wey Tal vez en algún momento Sí Se parece un chingo Al cuñado de un compa Wey No sé si quemarlo No pero Entonces sí lo soñó Pero wey Es como que alguien Que sabes No tal vez no soñarlo Pero te suena Alguien que has visto ¿Sí o no? Sí wey Sí Bueno No sé Y si está medio Dense ese pedo Y si es en todo el mundo Wey Está muy loco Como que es una cosa Global Sí 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 Ay Perrera Eso se pone que es Este Composición Wey deberían hacer una película De miedo de este cuate Wey Sí Es el Freddy Krueger Que todo mundo trae en la cabeza Wey Sí De hecho ellas hacen el mismo El mismo pedo Ahí wey No sé si se parece Verria See you in your dreams La verga ¿Y cómo se llama? No tiene nombre Nomás The man This man O sea This man Has soñado con este omen Has soñado con este omen ¿Para qué wey? O sea que marca este número This Ah la verga Vamos a entrar A ver A ver Pónganse salvavillas muchachos A ver si no sale una página No No sería la primera Está cargando Está cargando Ever dream Ever dream This man Pero Pero Hay una chingo Historia Hay varias teorías Varias teorías Déjame ver si Si aquí lo podemos traducir Andale Andale no que muy brave Agarres el croma Entonces Mira Te la croma Te la croma Te la croma En Calili Sustitución Buscar No Me quedaste mal Me quedaste mal Pedor Muchas teorías Han sido desarrolladas Para explicar La presencia Recurrente De este hombre En los sueños De diferente gente Que no están relacionadas De ninguna manera Las siguientes teorías Son las que Parece que Dan más interés Entre los soñadores La teoría Del arquetipo Acordando A la psicoanalítica De Jones La teoría De psicoanalítica De Jones Este hombre Es un arquetipo De imagen Perteneciente Al colectivo Inconsciente Que puede Surgir Surgir En tiempos Duros De desarrollo emocional Cambios dramáticos En nuestras vidas Circunstancias Estresantes Y particularmente En En personas Sensibles Teoría religiosa De acuerdo a esta teoría Este hombre Es la imagen Del creador Es como Es como decir Que es una de las formas En la que Dios Se manifiesta Al día de hoy Esta es la razón Por la que Sus indicaciones En las palabras Durante los sueños Deben ser Decididamente Seguidas por Los soñadores La teoría Del surfeador De sueños Esta es la más Interesante De las teorías Porque tiene Grandes implicaciones Pero también Tiene Los más bajos Niveles De Credibilidad Científica De acuerdo a esta teoría Este hombre Es una persona real Que puede entrar En los sueños De las personas Por Diferentes Habilidades Psicológicas Algunos creen Que en la vida real Este hombre Parece El hombre En los sueños Otros piensan Que este hombre En los sueños Se ve diferente Completamente En la vida En su contraparte De la vida real Algunas personas Piensan Que detrás De este hombre Hay un hombre Hay Detrás de este hombre Hay una Hay un plan De condicionamiento Mental desarrollado Por una corporación Más grande No pues Si está más interesante Pero no tiene Ninguna pinche Fundamento La imitación Del sueño La teoría De la imitación Del sueño Es Esto es una teoría Psicosociológica Que dice Que este fenómeno Tiene que ver Casualmente Y progresivamente Con la imitación Básicamente Cuando la gente Es expuesta A un fenómeno Se Se impresionan Demasiado Que empiezan A ver a este hombre En sus sueños Pues yo creo que Te sugestionas Después Como una sugestión La teoría De reconocimiento De El día Esta teoría Dice que Las apariciones De este hombre Son puramente Casuales Normalmente No recordamos Precisamente Las casas Que vemos En nuestros sueños La imagen De este hombre Entonces Debería ser Un instrumento En el que En la En la vida Despierta Del sujeto Facilita Reconocer Una imagen Onírica Indefinida O sea Como que Tú crees Que viste Alguno Pero al final Este es el que Empata Bueno Yo sé Tú que es eso O sea Ya la viste Y creíste Que la viste Durante el sueño Menos de que Se te quede grabado Bien cabrón ¿Quién será ese vato? Julio Regalado Julio Regalado Digamos que es él Julio 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 Regalado De gusano Quemador Pues si había Era como Composiciones Si Contáctanos Se veía muy Ah Contáctalo Download ¿Quién download? El pinche Si Has soñado Con este hombre Si es el post El poster Que loco Ah si Y en cada idioma Era ligeramente Diferente Va cambiando Dependiendo Si alguien Ha soñado Con este hombre O alguien Lo conoce Avísenos Si alguien Si cierto Si alguien Si alguien Ha soñado Con este hombre Que Deje su comentario Este es un mame También De hecho De los mames Yo creo que De los más Tempranos En internet Si Creo que Era lo primero Que se veía Así De que Has soñado Con este hombre Este hombre Se aparece Y yo creo Que mucha gente Pudo haber seguido El mame De que Ah no mames Yo si soñé Con este güey Si O sea yo lo soñé A mi no me ha pasado A ti si No La verdad No Así que yo diga No mames Si recuerdo A huevo Pero bueno Vamos a hacer El experimento Vamos a hacer De este fragmento Un clip Si hay alguien De ustedes Que ha visto A este hombre En sus sueños Vamos a ver Que tanta gente Dice que si A huevo Entonces Si ha soñado Este hombre Deja tu comentario Que nos digan O si conocen Alguien Que lo haya soñado O que se parezca O que se parezca Si tienes un compa En una red social Que se puede etiquetar Llámese a Instagram Llámese Facebook Si tienes un compa Que se parece a este wey Vamos a Deberíamos sacar así Imagínate wey Que en el colectivo Si hay un chingo De gente que se parece A este wey Si wey Y tal vez O sea sea muy muy Un Un molde muy básico Sabes De la humanidad Tal vez Quien sabe Podría ser Yo conozco Te digo Un cuñado De un compa Que se parece a un chingo Pues va a ser El primer etiquetado Seguro Y de ahí en delante 12 weys Más o menos Con más pelo Con menos cejas Si se parecen Pero hay uno Que se parece mucho Cabrón wey Si wey Pero tu crees O sea Yo siento que fue Alguna broma De algún cabrón wey En el pinche Año 2000 wey Un mame que se debe Es que Es que puede ser Muy sugestivo O sea Tu lo puedes ver Y ves el mame De que Has soñado A este hombre Cada noche A través de todo el mundo Cientos de personas Sueñan con esta cara wey O sea Te puede hacer La sugestión De que Ah no mame Se me hace Que yo si lo he soñado Es que se me hace conocido Es que creo que Tal vez si Y si no Y te pones mucho a pensar Y la chinga Y se te queda wey Hola La forma más fácil De que se te quede impresa Una imagen Es así en modo stencil wey Y es un pinche stencil Porque no hay una imagen Así ya wey Como si fuera el retrato Hablado normal Creo que Tiene ciertas características Si te fijas Tiene características Muy Exageradas Llámese la entrada Del pelo La cara Muy redonda Los ojos muy grandes La boca muy grande La nariz muy redonda También se le ven Las orejas Así como que Está exagerado Es una caricaturona Es que fíjate También lo que viene siendo La La Que se puede decir Que es lo que está pensando Que es lo que Que es lo que tiene O sea los ojos Grandes wey Muy fijos No está Está sonriendo Si pero tampoco Es una risa De felicidad Felicidad Sabes Es como la monoguesa Si 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 O sea es algo que Si tú ves una persona Así real Viéndote Que pensarías Es que de ti Depende decir Si está sonriendo Por felicidad O simplemente Es así una moca Si Pero o sea Si llega a ser Un segundo Lo que hace eso Está bien A lo mejor ya después Ríe A lo mejor ya no Pero si se queda así Still wey Estático Viéndote 10 15 segundos Una persona que tú Estás viendo así de lejos Mientras te estás cambiando A la chingada Mientras estás saliendo De la regadera Así que es Es que Depende en qué situación Lo estarías viendo Debe haber O sea Yo creo que si hay gente Que si ha etiquetado Gente que se parece un chingo Ever Chop wey Vamos a ver Que tienen la tienda Ah bueno Te venden los Los posters No mames Es que fíjate O sea Como quiera Entre imágenes Tal vez por el mame Pero no existen Si tú pones en Google Image Ever Dreamed This Man Real Y salen esos Que habíamos visto Composiciones No hay alguien Que tú digas Etiquetado Que se parezca Es un mago Muy cabrón Imagínate que Esto venga siendo Un trailer De una película Wey Que va a salir Si wey Así por décadas Wey Lo estuvieron Haciendo Armando Es que checa Por ejemplo Este Si está Es que se ve Se ve que es una Composición como quiera Wey La piel no se ve Muy natural En enero 2006 Nueva York La paciente De un bien conocido Psiquiatra Dibujó la cara De un hombre Que repetidamente Aparecía en sus sueños En más de una ocasión Aquel hombre Le había dado consejos Sobre su vida privada La mujer jura Que nunca había conocido A este hombre En su vida Aquel retrato Se encontraba olvidado En el escritorio Del psiquiatra Hasta que un día Otro paciente Reconoció la cara Y dijo que ese hombre A menudo Le visitaban sus sueños También afirmó Que nunca le había visto Cuando estaba despierto El psiquiatra Decidió enviar el retrato A algunos de sus colegas Que tienen pacientes Con sueños recurrentes A los pocos meses Cuatro pacientes Habían reconocido al hombre Como una presencia frecuente En sus propios sueños Todos los pacientes Se refieren a él Como This man Este hombre Ay cabrón Gloria Dice Por su aspecto Muchos piensan Que realmente Parece un ser Cercano a Freddy Krueger O al payaso Pennywise Si cierto Se parece a Pennywise Que es un ser espiritual Que vive en el inconsciente Colectivo Y se manifiesta En las horas más oscuras No Si se te aparece Esta cosa en la noche Si le sueltas Un vergas Te cagas Te cagas Si es De los primeritos Que hubo Pero si se Medio parece A Pennywise La formita De la boca Obviamente Las cejas Aquí Este cuate Se las quitaron Pero Está parecido Octubre 2009 Es lo que dice ahí 2006 No your meme Empieza con 2009 Pero Fájate Cuanto tiempo Tiene dando la vuelta Este vato Seguimos con los memes De Julio Venga Nos denseamos Si bueno Deja tú Hay que soltarla ahí Porque Donde lo soñemos hoy Cabrón No voy a querer A miar A la noche Julio está a punto De arrancar Basta con el meme De Julio Todos los Julio Son igual No no basta El Chile Siempre son diferentes Siempre hay algo mal Para cada día Ahorita vamos a encontrar Para cada día Eso es lo chingón Del mame colectivo Te pasaste Para cada pinche día Hay un mame Hay un meme De Julio Que está cabrón No mames wey Que te aventaste la tarea La última hora wey O sea hiciste una pinche tesis wey 15 minutos antes de empezar El podcast wey Julio se está Ah wey Julio se está preparando Todo wey O sea que pensará Julio Iglesias De esto wey Julio wey Galanazo wey 007 El cabrón eh O sea Julio ya no respira En la nuca Cerquita cerquita ¿Sabes que me encanta wey Sabes que también es un mame En los memes Utilizar fotos de stock Con las A propósito Con las Con las marcas de agua Si No las quites No las No le muevas No 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 Creo que perdería Si se las quitas Pierde algo Exactamente O sea hay Hay un enriquecimiento En que diga Shooter stock wey Exactamente Es algo bien cabrón Fíjate Le diste en el clavo Bien cabrón Porque Llega el punto En el que dices No wey Así tiene que ser wey Es más vivo Es más orgánico Es la pinche foto Yo no tengo como wey Ni photoshop Ni nada No 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 Va a quedar mal Si yo le pongo un recuadro O trato de moverle No wey Es una foto No quédense cuenta Eso no importa Exactamente Eso es un segundo O hasta tercer plano Lo que importa Es la acción del vato Y sobre todo La macetota de Julio Ahí metido Haciendo la acción Que estamos tratando Bien bajado Bien bajado Julio está a la vuelta En la esquina Verga Un aplauso Y créditos A las personas Que son El pedo El hermoso Wey También son héroes anónimos Wey Que no reclaman Tampoco así Reconocimiento Wey Porque se ve feo Donde también a veces Le ponen una marca de agua ¿Sabes? Le ponen algo como que A huevo Este es nomás mío Si es tu página Si es lo que quieras Y de la vuelta Que bueno Pero los memes son de todos Wey Exactamente Es el pedo Los memes son Son ya Desde que ya lo compartiste Es así de que Este es mi aporte Para el mundo Y no necesito que nadie Me reconozca nada Esto es para ustedes Wey De lo tanto que me dan Todos los días De cuenta así Puta madre Estamos muy poéticos Enche pueta chafa Es que es Julio Wey Julio Julio Anúncian A huevo Wey La segunda dosis Para Julio Mira por ejemplo Acá ya tenemos Este Una marca de agua No Un lote Sí Sí Algún cabrón que lo sacó En su página Bien Bien No pasa nada Ok Julio Julio Ese wey Ese es Wey Cuando fue que hablamos De Bob Ross No salió lo que Lo que hablamos De Bob Ross No tocó la luz Vamos a tener que tomar Un espacio En alguno De los que vienen Para hacer recopilación Primero Que la gente que no conoce A Bob Ross Lo conozca Una capsulita pequeña Y luego los memes Y todo lo que ha pasado Incluso Este Juan y Dorbeth Lo que hablamos De Bob Atroz Exacto Que ese fue Que ese fue Cuando empezó Es que bueno Hicimos un episodio Para toda la banda Que Que está apenas Escuchando esto Hicimos un episodio Que Por alguna razón No salió Después de la mitad Y habíamos hablado De Bob Atroz Y valió A ver Entonces Después nos aventamos Eso O igual y ahorita Pero vamos a seguir Con Julio Porque si no Desvariamos Julio No llegamos hasta Julio Wey No llegamos a todo el pedo A ver Julio no pinta bien Nada bien Se prepara Julio Julio se pone duro Hay varios Hay un chingo O sea Eso fue una Como decíamos La recopilación Esa última hora Pero hay otros Que están volando Wey Y apenas van a llegar Wey Ajá Ahí es donde En esto Si están viendo Este clip Y ya estamos En Julio Por favor Wey Aviéntate tu aportación El más cabrón Que hayan visto Wey De Julio Porque estoy seguro Que de todos estos Que estamos viendo Wey Hay más cabrón ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos unas gorras Del mame Ajá Y vamos a premiar Los mejores posts A huevo Y les mandamos Una pinche gorra Wey Yo la pago Es más wey Si yo pago el envío Para que te llegue a tu casa Gorras exclusivas Del mame Es más El logotipo del mame Va a estar en dorado Porque te mamaste A perro El mame Ese es el premio Vamos a empezar A premiar así A la banda Que se voy a mandar A hacer esas pinches gorras Del mame precioso El mame El mame Julio viene con La gentilla Esos son los ojos De verbes Así parece Esos son los ojillos De Porque está volteando Mucho Porque quien sabe O a lo mejor si le hicieron A lo mejor alguien le sabe Wey Puso los lentes muy Toda madre Y luego el pinche Liquify O que es Y lo pone Exactamente Hizo capa Que chingón Julio viene con el momento O sea Y volvemos Otra vez Son cosas que pasan Wey Donde chingados Donde ha bajado Las pinches cosas Wey Hay inflación Es lo que quieres Julio viene con el momento Te das cuenta O sea Eso es lo bonito También del pinche mame O sea Es informativo Es entretenimiento Pero es informativo Y dices A la madre Al chile wey Que hubo aumentos Y que la chingada Ves eso primero Y luego te metes A ver Si subió la canasta Básica Un putazo wey Bueno Ahí va la pregunta Porque estamos llegando Aquí Está emergiendo un punto Ajá ¿Será porque julio Empieza la segunda mitad del año Que se hacen ajustes En la economía Como para decir eso Como para decir De que Julio viene con aumentos O Para que se suba al mame Una marca Y que diga Julio regalado Porque Regularmente Julio es cuando viene con aumentos ¿Habrá algún mame así? Yo creo que sí Debe haber sido De que Se calcule en la economía De que la segunda mitad del año Hay ajustes Y regularmente Los ajustes vienen con aumentos Normalmente Todo se maneja por trimestres wey O huevo Sea lo que sea Empresas Y gobiernos Lo que tú chingas quieras Trimestres Se acaba el segundo trimestre del año Ves que está de la chingada Aprovecha mucha gente también Que tú dices Y sabes que Todos se fueron de vacaciones wey Todos andan afuera Todos andan valiendo verga Nadie iba a poner atención Súbele a todo wey A la chingada Y es donde sale algún salvador Con Julio regalado wey Con todo ese pedo Si tiene que ver Una estrategia muy muy cabrona Por eso es que toca Que cuando regresan a clases Entre agosto y septiembre Todo está caro wey No nada más los útiles wey Y es un marazote gacho wey Porque ya subió La canasta básica Subió lo que te estás tragando Todos los pinches días Más aparte los útiles Más todo el pedo De los días más pesados Para mucha gente Si ha subido eso De que hizo su agosto Si Siento yo que debe ser Para la gente Que está muy metida en esto En cuanto al regreso a clases wey Porque es donde vendes un chingo Vendiste todo lo de julio Si Entonces en agosto ya Ajá Y recogiste no Exactamente Todo lo de julio Si Entonces hizo su agosto Esas frases siento que deben De tener algún trasfundito por ahí Pero Esto Creo yo De donde saqué todas estas Era de De Argentina wey De Clarín Este Pero creo que Conlleva A todos los países Al menos de habla hispana Entre esas fechas Como dices junio Julio Agosto Se hace un desmadre Bueno Ya encontré aquí La definición Ajá Dice Luján Que Hacer uno Su agosto Significa recoger Su cosecha De cereales Y semillas Y por extensión Hacer un negocio Y lucrarse Aprovechando la ocasión Oportuna para ella Como que Como que tiene que ver Con Ya Con la sembra Con la recolección Sembradillos Hizo su agosto Ok Pero bueno Digo Llega julio Y pinta feo Eso es bonito Eso no es pintar feo El otro si está feo Bueno Y de hecho Viene un meme Puesto Ajá El 1 de julio El 1 de julio La cara Que pensará Hiciera una entrevista Con el Julio Iglesias A ver Y viendo reacciones De él Ese sería un videazo Todos estos Y a ver Que opinas Coño El 1 Yo nunca he jugado A 1 Son malísimos Para el 1 Porque hablamos Como argentino Yo soy Yo soy malísimo Para el 1 Yo soy malísimo Para el 1 Eso también es argentino Seguimos Torqueándole No cabrón Porque digo Vosotros Vosotros somos malos Para el 1 En la casa En la casa Nunca jugamos La cuchara Saca lo que trae la olla Exactamente Julio viene con bono Ajá 10% Y es donde también pasa eso Pasa medio año Es donde prometieron Un chingo de Aumentos Tal vez si En inflación Pero también en el jale Venga Porque el otro Es hasta diciembre Es correcto El aguinaldo Julio está perdido Eso está bien Como un niño chiquito Está perdido Refrescante Julio 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 no sé Ese está muy bien armado Wey Las luces están cuidadas Hay gente que se dedica Bien Está bien Bien armado El color de la piel De las manos Y de la cara Está coherente Yo creo que En sí Si era la foto Donde el vato Está no aguantándose Donde está meando Pero la cara O sea La transición entre cuello Y todo Wey Se ve cabrón Es una buena composición Sí, sí, sí Es un meme Muy, muy bien logrado Julio no se aguantó más Los últimos días de julio Y si te fijas Es la misma foto Wey Sí ¿Checa? Es la misma foto De la cara De algún lugar sacaron Wey De algún lugar Hay plantillas Wey De este Wey Estoy seguro Un PNG Así bien Ojalá Julio Se pase vuelando Wey ¿Por qué? Julio Marsopial Porque ya hay vacaciones En agosto ¿Qué, wey? O sea O el calor Hoy es 3 de julio Qué bien hecho este pedo Wey 3 de julio Es correcto 3 de julio 3 3 de julio Julio no se quiere ir Verga Se me hizo corto julio Otra vez Wey Cómo Cómo recaen los mames En un solo capítulo ¿Va? Cómo Cómo vos le decís Un No Cómo le Le podéis decir Un enano Pero ¿Sabes algo? Creo que si Si no estuviera Le moji de risa Creo que estaría todavía Mejor puntualizado Como que No sé Siento que le moji O sea Ya Ya está bien armado Wey No necesitas Ponerlo como que es De risa Wey O sea Sí Sí le corta Sí le quita Porque ya si Si ves eso nada más Te enfocas un chingo más En la imagen Y no mames Esos pantaloncitos Están de oro Wey No Y la pose Y las manitas Y todo Wey Ese encuarte No mames Está de crack Wey Los tenisitos Wey O sea El conjuntito Está cabrón Está bien combinado Está muy bonito También Bien amarrado Pero es cierto Si le sobró Yo creo que Le moji No No le da por Qué largo Se está haciendo Julio El 17 de julio Eso es lo chingón Para cada pinche día De julio Hay un meme Wey A huevo O sea Eso es lo que está Bien cabrón Esa es la pose En algún momento No sé si la vimos En otro meme De 007 Wey James Bond Este wey Si James Bond Hubiera Creo que hasta donde yo sé James Bond Tiene que ser Británico Pero si hubiera habido Una versión En español Ándale Sería Julio Iglesias Hubiera sido Julio Iglesias Jaime ¿Qué viene siendo Bond? No hay traducción Jaime Bono Jaime Bono Jaime Bono Jaime Bono Jaime Bono Sí porque en inglés Creo que Bonds Son Bonos Sí Bonds Entonces Bond Ay está lo de Bono Ay pedo Mira wey A ver define Bond Porque creo que Es fianza también wey Sí O Bail A ver Define Bond Bond es O conexión wey Un bond es un lazo Jaime lazo wey Jaime lazo Jaime lazo Jaime lazo Jaime lazo El C Doble Doble 007 Jaime lazo Jaime Soy lazo Jaime Jaime lazo En unos días hay que Carilla wey A gusto Así 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 se pone un huerco Cuando está bien cagado Wey Límpiame Querías ser papá Los querías dejar adentro Sí wey Es un pinche cagadero Ándele cabrón Qué bonito wey Qué bonito que había un huerco bien cagado Julio está demorado Verga wey Muy Muy joker Si esta Si esto le pusieras la R al revés wey Tienes un chiste clásico wey de Al derecho del dervés wey Sí Igualito cabrón Ah me perdí ¿A dónde estamos? Ya se acabaron No hay más Aún hay más Diría Todavía vive Raúl Velasco No va Sí Raúl Velasco Siempre un domingo Siempre un domingo Creo que ya no Es que ya estamos bien rocos wey No permitas que nadie te diga que no puedes compartir memes de julio A huevo wey Ah no se murió el 2006 wey Por eso nadie lo conoce Por eso nadie lo conoce No pero Raúl Velasco si fue toda una estrella en su momento Ya preocupa la inflación de julio Se nos va Junio Y llega Junio 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 Mira julio Que ojetes Julio julio Que ojetes pero Lo más ojetes es que lo entendemos wey Lo más ojetes que da risa Y lo escuchamos wey Sí Y se oye exactamente Se nos va No dicen julio Ni junio O sea Aquí dejen que tu mente haga el jale wey Si te fijas Se nos va Y llega Sí Y es como Es como una Es como un pinche problema de matemáticas wey Que para despejar wey así O sea Porque el wey Se nos va Y llega julio Es cierto fíjate Ah junio Lo que en algún momento decíamos wey O sea volviendo a lo de jeroglíficos Y Como se llama lo de las cavernas Y todo este pedo No digo que en algún momento Lleguen a haber exámenes Donde te puedan poner memes Para ver si entiendes Que pedo wey O sea si hay un IQ Donde Puedes entender que pedo Hay unos que están relacionados obviamente A A temas De sociedad Pero que bonito wey Aquí podría aplicar bien O sea como copia a lo mejor Dime Dime que se va junio Sin decirme que Sin escribir que se va junio Esto es Ahí Ahí está Es cierto Es un problema que te lo pones aquí Ajá ¿Cómo lo vas a ¿Cómo lo despejas wey? Dime que se va junio Sin decirme Sin escribirme Se va junio Ahí está wey En una forma gráfica En un jeroglífico digital wey El 1 de julio Y creo que ya volvemos a junio En algún momento A ver Aquí está Este fue el que me enseñaste Un chiquito wey No lo puedes aumentar a ver No wey Chinga wey Junio se está haciendo largo wey Poco a poco wey Esa es la cosa wey Los vemos y ya matamos un poquito de risa ¿De dónde es esa foto wey? En un concierto ¿Qué rolas tiene este wey? Voy a irme Te vas a volver fan Voy a irme oyendo julio Y le decís wey Finales de julio wey ¿Viene julio? No sé Muy bien Ay cabrón No sé de qué fecha Ahí está el Parece julio Así que ya me las acabas No la verdad es que no No me sé las rolas A lo mejor las hemos oído Y no sabemos que se llaman así Ey Pensa a mí Seguiré en mi camino La vida sigue igual Ni te tengo ni te olvido Es que no son de nuestra generación A menos de que De que tu jefe las haya escuchado En alguna ocasión Digo mi jefe Que yo me acuerde ¿No? Por eso no la sacamos No Pero sabemos quién es julio Pero sabemos Julio, julio Es el papá de Enrique y Leaseo Sí Qué chula Al chile sería un video Increíble Que alguien en la prensa Española, Argentina Donde chingados esté Le enseñe ese pedido Reacciones ¿Qué opinas? ¿Qué opinas julio? Cada año es lo mismo wey Porque no es la primera vez Ya lleva varios años Que está dando vuelta Y cada vez salen más y más chingones Wey Qué bonito wey En vida hermano En vida Deberían decirle de una vez Sí wey Sí, 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 sí O sea No sé si se prestarían para eso Wey Sería como A lo mejor no se quieren montar El mame No tiene necesidad El viejo De ponerse a sacar ese contenido Pero sería bien bonito Ver cómo reaccionan A los Los pinche mames Tal vez sí Necesidad no Pero pues wey Qué chingado Ya vale madre ¿No? Creo yo A huevo ¿Quién sabe? Oye Dentro de los Mames que había sacado aquí Wey Me encontré este Y me di cuenta Que existe todo un mame Con algo que se llama Pasteles feos Te ha tocado ver esas cuentas ¿Crees que nos vamos a echar un clavadito? Yo creo que sí A ver qué hay por ahí Pasteles feos De una vez Vamos a ofrecerle Una disculpa De antemano A los posibles autores De estos pasteles Que lo puedan encontrar Está muy bien hecho Hay un chingo No sí wey Nada más que el contexto Que onda con el Pero el pastel no está feo No no está feo El contexto Está raro Y mucha gente dice Y mucha gente dice Raro exprimos lo feo No wey Ese pastel está hermoso Pero está raro Pero está raro wey Ahí yo estoy viendo Muchos rumás Que buena pinche fiesta Yo quisiera ir ahí Espérate 18 años Y hay bolsitas Cabrón No hay pedo Hay bolsitas Aquí un encendedor Posiblemente Y raza fumando wey No pues para prender los velos Este Sí También Esto es un puro Felicidades yeya Pues yeya wey A lo mejor no sé wey Fan de Shrek Y este Puede ser yeya Puede ser teya Y quién sabe A lo mejor Teya o yeya wey Este Su novio trabaja de botar Ahí con Simi Eristeya De seguro es Eristeya Eristeya Sí Es un hombre que nunca había oído Lo acabo de inventar Pero de seguro es ese Pompeya Pompeya A ver Ah ya traes ahí todo el pedo Está esta página En Facebook Que se llama Que feos pasteles O sea pasteles feos Está bien bonito Wey también Está bonito wey Pero bueno Es que a veces Volvemos Aquí yo creo que hay que empezar a ver Hay menos ahorita Desde ahorita Vemos que hay dos vertientes O el pastel es feo Como este Que si está O el contexto Es el que está feo ¿Verdad? Raro Pero wey Este si no mames Lo más Yo creo que Parte de los Mames bonitos Que vamos a encontrar Aquí son los comentarios Aquí está pasteles feos El oro El oro en los comens Te cuenta que somos Como los weyes Que andan en el río Con la pinche bandejita Agarrando oro Son los comens Ay que bonito Que onda con esto wey Quisiera ver la imagen Como Ay cabrón Este fue Abajo Este fue un comentario El El Las cachos Madre Verga Madre Madre Ese fue un comentario Antes del De Pikachu Wey Y es que aquí la raza Ya va haciendo sus aportes Se ve bonito Tampoco no se ve mal Se ve raro Pero Feo Pero de ternura Ese no se ve ¿Ese es un Kirby? Parece que es un Kirby Pero Vamos a ver la que sigue Los dibujos eran burdos Pero estaban Todos los personajes A huevo Está con Homero tipo Parece un personaje Del gran Rafilo No es Homero Es un monstruo A la chingada Alex Que onda con esto Wey El teclado Porque está el teclado Que pedo El comentario El tal De F4 Debería ser eterno El teclado De los machos Que pedo Eso mata De una vieja Alex Carlos Wey 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 Chequense El teclado Entre los machitos Y esto es de los primeros memes Wey Que hermoso Eran ilustraciones All gods Los pasteles Deberían ser eternos Los teclados Deberían ser eternos Es que ya ves Que cuando sale De una morra De una foto De que enseñando Las nalguillas Y todo es eterno Ah huevo Aquí este comentario Está bien bajado El alt F4 Debería ser eterno Está el teclado Entre las nalgas Bien bajada Esa frase A la perga Que chingas Es jueves Dice abajo Jueves Es que No me importa Es que Estás en incógnito No me deje Pero bueno A la verga Que onda con esto Está muy loco Está muy acá De De jugada magistral Salen dos O sea Muy forzadón Wey Sí, sí Pero está bien hecho Bueno No sé Está impreso Wey Pero Se podrá O sea Que lo imprimen Y lo ponen Así arriba Como una hojita Ok Sí Yo creo que sí La hoja Malboro Fumar provoca Cumplir años Ala Y la foto Qué pedo Wey Qué onda Wey Lo está acompañando Ahí Dice La La mamá O qué pedo Dice Un pastel Para se averiguar Como si fuera El último cumpleaños Madre Ese momento Cuando Él sintió El verdadero terror Está bien Está padre Está bajadito bonito Está creativo O sea Está En vez de la típica Has visto eso De que ahorita Cualquier fiesta Y la madre Y ponen la pinche Bengala Pero es bengala De las que avientan Humo de colores O sea Azul o rosa Y la madre Ya empezaron A mamar mucho Con eso En un principio Era de que Ponían ese Y lo de que Como era la rola Padre nuestro Que estás en los cielos Y la gente De que La chingada Y ahorita ya Como que ya empezó A perder A perder power Mucha gente Lo está haciendo Pestejan al vato Normalmente es al pelado Porque pues obviamente Sabe primero La morra Que el pelado Que está embarazada Y se lo ponen Así que el pastelillo Va llegando Y está la bengalilla Que tú esperas Que va a aventar Un chingo De lumbre Para arriba Y no empieza A aventar un mug Ahorita Está pegando Mucho ese pedo Hace meses Era de los primeritos Y si era de que No mames Y la gente Es de que Güey Qué pedo Ahorita ya Verrasa Que será Güey Es puro pedo A huevo Feliz día Popofito Feliz día del padre Con la carelli Pues te le encanté Sus trabajos hermosos No es chisme Qué loco A veces víbora A veces alecran Pero siempre venenosa A la chingada Una El comentario Que se va al mame O el primer comentario No A veces víbora A veces Lo único De la que Vean que tengo Son sus patas La naricilla La naricilla Una Una Un herpiente Como en una palabra Cabe todo Es que volvemos A lo mismo Lo mismo De Junio 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 A veces Un herpiente Porque si le faltó Un poquito Si se mamó Si Está la lengua Muy Nos vamos a ir al infierno Pero es que el chile Le es ese pedo En el infierno Hay chingos de mame Vámonos Vamos a ir un chingo De rato Que casi todos vamos a traer El del JJ Ya lo vimos 17 Unsteel Euphoria Knight Kevin Está raro Feliz cumple Conchetumar Bienvenida A los 30 Reverendo La Verde Reverendo Verde Indirecto A huevo Igual al original Es el primer comentario El pantano Es una fase Má El pantano A la madre De negro te ves bien Combina con tus ojos Tu piel Emoshrek Eh pues está No está No está mal No está bien Pero luego Luego los comento Pelos Ah como se vería De verdad Solo es bien bonito Pero si fuera un pinche Como dicen El marcianillo Pinche gremlin Si fuera el Yoda De verdad sería así Es un aborto De Dobby Y David Yoda Drogo Se parece a mi abuelito Te extraña Te extraña Todavía la amane Que me puede Lo bonito De la estructura De un comment Se parece a mi abuelito Está bien Te extraña Te extraña O sea Lo más seguro Es que si se parece No fue por mami O sea Si se parece Y si lo extraña Ay wey Que bonito Es lo cabrón De un buen comment Ah hermoso Vamos a ver Seguimos A ver HBD Amorcito Amorcito Y ahí salió otra vez ¿Cómo se alimenta solo La página? Se va alimentando Es un ente vivo Estos pasteles Son un ente vivo Solo va dando Kirby Debería ser eterno Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire Se muestra Free Fire El que fría El que fría El último El que fría Eso debería Para salir Para salir El léxico Eso debería ser Otra categoría Wey El chili Yo creo que sí habría un chingo. Ah, dice Papa frita libre. Es por evitar el copyright. No lo veía una chingada, güey. El que fría el último. No tiene nada que ver con el pastel, pero vengo a presumir mis cuyo galletas. Ah, la chingada. A ver. Ah, está bonito. Estaba la caca, güey, que se sacaron. No, pero fríe, fríe. ¿Quién encarga un pastel así, güey? ¿Qué verga, güey? ¿Para una despedida, güey? Con madre, güey. Ni siquiera está bien impreso. Pinche gente cagona. No inventes. Hasta en el pastel salen borrosos. Mucho HD. Ay, güey. Ahí está. Sí, que se alargue. Está hermoso, güey. Está con madre como por una despedida, güey. De seguro la ocasión ha de ser una despedida, güey. Sí, de seguro. O sí, sí, sí. Una despedida que se va a ir a la chingada de viaje, güey. Ah, ok, panificadora. Ah, a ver abajo, ¿qué dice? Mari. Mari Concha, ¿no? Ahí está el pedo, güey. O sea, me pide a huevo que me meta una cuenta. A ver, dale clic derecho y abre la parte. Vamos a abrir la otra parte. De huevo. Mariconcha. Bueno, está bien. Feliz día del niño. Expectativa. Y lo hay otro lado. ¿Qué diferencia, cabrón? ¿Qué es eso, Ángel? El orfanato y la verdad. ¡Hala! Es una célula, güey. Yo pido una rebanada de ano. Es el monte de veno. ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! Es que está la intención, güey. Al final de cuentas, eso es como un regalo, güey. La intención es lo que cuenta, güey. Pero qué hermoso, güey. No se te arrebata carcajadas, güey. No está feo, pero en estas épocas estará bien. Para estas épocas, ¿qué dice? Estará bien. Feliz día del padre. Pasar la pensión. ¡A la chingada! ¿Y así? Es una cucaracha, güey. ¡A la madre! El pedo es de que si hay una foto, es porque... Alguien lo pidió, güey. Es porque alguien lo hizo, güey. ¿Sí? Pobre Castillo, se le cayó. Lo vi con los ojos un poco cerrado. No hay diferencia, güey. Lo peor del caso es que luego lo vi. Empecé así, güey. Otro, güey. ¿Cómo pide? Y bien pinche lleno, güey. Ya se descompuso. Lo mecan. Pastel con relleno de infección. Literal es un creme pie. Para las niñas, bien. Falta uno por ahí, güey. Aquí está. Ahí. Verga, güey. Está lindo, güey. Mal hecho, pero lindo. Cumple, cumple. ¡A la! Eso es un Minion. Un Minion en cuatro, güey. ¿Qué pedo? Esa señora sale de un chingo, güey. ¿Quién sabe cuál sea el origen, güey? Pero ha salido de un chingo de mamillos por ahí, güey. Alguien no se aguantó y le metió un mordisco. Pongan mi pastel. Ese día me peleé con todos los ingredientes. Madre. Los pasteles feos deberían ser eternos. Bananas. A la madre, güey. Madre, güey. Eso parece algo hundeado. Se nota que la intención era buena, pero la ejecución. Valió, madre. Es que era por una despida. Soltera. Hay algo oculto ahí. En la caridad, güey. Tostitos don mal. Se marca. A la madre, pero las pestañas. Oye, cómo se estaba todo dormido el pastel. No lo iba a subir hasta que vi las pestañas. Sentí que le hacía falta un toro. Ah, güey. El nacómetro aumenta al tener sus paredes verdes, menta, azul, menta. Hay un mame también con las casas de paredes azules. Sí, sí, sí. Pozole de lavadero. Oye, están bien hechos esos. Están buenas galletillas. Muy limpio y seguro el trabajo de la Fomi adiamantada. Le faltan unas galletitas del abecedario chiquito. ¿Te imaginas un cumple temático de la Gori con pozole de lavadero como plato fuerte? Están muy bien hechos. ¡A la verga! ¡De rama arena! Con un color de fondo distinto si se habría visto tierno. Sí, de hecho sí. Todos se burlan por esas chiquapú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicapú. El, 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 el moñillo. Como que quiso arreglar, saca. ¿Cómo que aquí va el cuello? Sí, con esto, con esto lo arreglo con iPad. Ahí queda, güey. Esto va a ser la diferencia. Los ojos azules y la... Está muy loco. ¿Qué es ese güey Pringles o qué verga? Dos cacas. Ah, chingada, déjame saber. ¿Qué es eso güey? Pastelería vega. ¿Por qué güey? Pastel de cacambre. Cacambre. Mejor sigan con la costumbre de no regalar... Mejor sigan con la costumbre de no regalarle nada, papá. Es que si dice ahí arriba, Feliz Día del Padre. Mejor así déjalo la verdad. Bueno, está con madre que, que, que se reconozca que el Día del Padre no se regala en verga. ¿Qué parte? 25 años. 25 años, 25 años. Dayamil. Dayamul. Sohana. Ohana. Ohana. Sí, palabras. Güey, es un gremlin. ¿Sí, no? Ohana significa Dios. Y Dios nos ha abandonado. Ohana significa familia. Y la familia no te anexa. ¿Qué es esto, güey? ¡Hala, ver, cantanos o qué pedo! Para abuelita. Madre, sí, güey. Está bien. Está bien, la neta. Se hizo el intento. Ay, ¿qué es lo que está tirándole para el tío Munches? No, 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 no. ¿Qué lo pides ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? Mamá, qué feo. ¡Hala, güey! Bueno, esto sí, no creo que sea un pastel, güey. Son chiles de nogada. Objeto pastel. Es un pastel de chiles de nogada. Ese sí es un chile de verdad, ¿no? El chile sí es un chile de verdad. Lo de los chiles de nogada puede que sí sea betún. Pero si es granada, el otro, o sea. Si trae granada. La chingada. Y no lo que traiga el relleno del chile. El Cid. Pintando un dedo. No, Cid, ni siquiera eso le invocaron. Supone que es Scrat. Sí, detrás de una piedra en vez de una avellana. Es tan feo que da ternura. ¡Hala, güey! ¡Popa! O sea, como que esa es la que no vale madre, ¿o qué? ¡Popa! ¡Popa! A Pep, la... ¿Qué? Es como que la que pusieron al revés. ¿Qué? A Pep, al Cidratec. Al revés, güey. Pep para la cerdita. A la cerdita. A la... Pepa con hidroce. Con hidroce. Madre. Los comentarios son joyas, güey. Los comentarios son joyas, güey. Eso, cabrón, güey. Que se encuere el cumpleañero. Encuérese. Hay que seguir sacando comments, güey. Puro oro, puro oro. En todas, güey. Se empieza a encuerar. Este meme también es el de... Esa también. ¿De dónde sale ella, güey? Hace poquito, o sea... Hace poquito estaba leyendo. Es la cara de loco del pinche Velociraptor, güey. Es que se quere. Bueno, el pastel se ve más estético que los... Pastelería, güey. Los traen de bajada, güey. ¿Qué onda con pastelería? Venga, güey. Hay que buscarlos, güey. Está acabando esto y luego los tenemos... El pastel no es feo. Feo es que no se hayan cuelado. Güey, güey. 17, casi 18. Pastel limpio y seguro. Sabor pozol. El lavadero. Que rinde 35 roganas o más. Lo puedes compartir con maduros calvos. Hay un mame detrás de esto, güey. Eso de lo del pozol y la chingada, güey. El precio y el tiempo de entrega es bajo sus condiciones. Y es para 22, casi 23 en vita. Hay un mame en esto, güey. Del que desconocemos, güey. Sí, sí, sí. Eso es... A la madre que... ¿Un banjo o qué? No, quién sabe. Si es algo muy calamardo, me imagino que salga ahí. A la mejor. Madre, güey. Ese está muy... Este ya lo habíamos visto, güey. Podría ser asqueroso. Porque es una cuchara, pero no. Es una obra de arte. Es que quedó bien. Pasó una cucaracha, creo. Madre, la neta, güey. Pues es que una cucaracha es fea, ¿no? Entonces ahí juegas con la naturaleza de lo que estás haciendo, güey. La chiquilla emocionada con su fiesta temática de cucarachas. Sí. Sonic. Es el Sonic y los pinches aros, güey. Sonic.exe. Qué lamentable. Rápido, necesito un pastel de Sonic urgentemente. Y con que hago los anillos, agárrate unos pinches totis y se los pones a la verga. Este pastel lo hizo un güey en mi escuela. Se lo hizo una chica que le gustaba. Nada mal le gustaba porque a la chica le gustaba a Sonic. Y pensé que era su cumpleaños. El pastel no solo está a la verga, ni siquiera era el cumpleaños de la chica. Y le dio tanta vergüenza que nos lo regaló. Ay, mi otro mío. ¿Sabía chico? Los anillos no son totis. Son su... Qué historia bien completa, güey. Es que todo sale, güey. Todos somos conocidos ya, güey. Sí, cabrón. Todo marra, güey. Posiblemente estos güeyes filtraron esa foto, güey. Sí, güey. La mandaron y... O sea, este es el resultado de un cuate enamorado, güey. Ah, güey. Este pastel. Ah, güey. Qué miedo. Mira, güey. Era nomás... Era nomás... ¿Por qué no han subido a ese, güey? Los comentes deben ser joyotas, güey. El Capitán Mamérica. Una mamá así, güey. Es esto, güey. Está rasuradillo, güey. Es un rastrillo, güey. No, güey. No me lo mames que se sube. Ya habíamos visto el de la cucarachilla. Sí, sí. ¿Por qué no han subido el del pinche Cris Ebas, güey? Es una alberca o un vestidote. Pastelaria Vega lo volvió. Vega. De estar de la chingada. Hay que buscar ahorita. Lo primero que vamos a hacer ahorita, güey, es buscar Pastelaria Vega. Feliz cumpleaños. Lo volvió a hacer. Está bien, verguense. Madre, güey, ahí está esto. La chingada, güey. Ese yo que... Ese vudú, güey. ¿Qué dice? Ahí le pone el nombre, güey. Ese se llama Aime P3. Aime P3. Viendo su pastel limpio y seguro bajo sus condiciones. ¿Qué es eso, güey? Hay un mame ahí, güey. Eso del pozole y eso de limpio y bajo sus propias condiciones. Hay algo ahí también. Pues él es feroz. Hay muchas cosas mal, pero se nota que le echó ganas. Hasta su vaca le echó. Sí, están de la chingada, güey. Los de Pastelaria Vega y ahí tienen unos chicos seguidores. Como que por eso son famosos, güey. Ay, güey. Un saludo. No, hay uno que otro viene. Está bien, está bien. Eh, está bonito. Como que de repente se tienen becarios o la verdad. No sé, güey. Felicidades, Sandra. El pastel de la modelo se vende el culo, así que no se puede esperar un pastel bonito. Demasiado colorido para su gusto. No entiendo feo por qué yo lo veo bonito. Aporte. Feliz cumple Fernanda. Mira. Mira cumple. Pásele, dígame. Otra vez. Déme las pones. Pásele, dígame. Esta cuerpa de ese, güey. Porque, pues, nunca entendí lo de Pastelería Vega. Me explique, porfa. Esta página. Sus graciaciones. Graciaciones de Vega. Cristian Vega es un chico de Guerrero que tiene una pastelería llamada Pastelería Vega. Pero el chavo se siente el último pastelería del país. Pasteles. Sí le quedan decentes, pero la mayoría están para llorar como ayer. Si hubieras haciendo y decorando un pastel con diseño de guitarra. Pero en lugar de guitarra, terminó siendo un mago. Y te van. Y me vean la vieja. Ese es el perro de Macon, madre mía. Pastelería Vega. O sea, bueno. Ya lo detecté, güey. Ya sé que son ustedes. Ya veo. Otra vez. Pastelería Vega. ¿Quién dibuja? ¿Quién dibuja un Kirby y lo acabas así? Y sacas, güey. ¿O quién hace esa cara? Una cara de mamalón y el cuerpo de Kirby. Y sacas, güey. O sea, cualquiera de las dos cosas que está cabrón, güey. Está hermoso, güey. Ya lo voy todo. Y qué rase, güey. Miran, yo nada más. Ya no nada más ponen el nombre de los pasteles. También la profesión. Mira, culo. Madre mía. ¿Qué pido, güey? Aquí hay un... Sí, sí. Hay que... Ese que llevárnoslo de tarea, güey. Ese mame de esta... Amy P3 o como chingos se llama. Hay que llevárnoslo para el siguiente. Seguir triunfando como siempre. Un bajestel bajo sus condiciones. Debe haber un video, güey. Ahorita buscamos. Tutorial, por favor. Está muy bien hecho, güey. Pastelería, güey. O sea... Güey... Ya te detecté. Ya sé que eres tu culero, güey. Pastelería. Varios y pastelería, güey. Todos viendo, a la verdad. What the fuck? Qué pinche cagada, güey. ¿Quién hizo eso, güey? Qué vergas, güey. ¿Quién empezó a hacer... Sea por donde hayas empezado. ¿Por qué empezaste así, güey? Estamos grabando otra vez. ¿Por qué empezaste por donde empezaste, güey? ¿Y por qué acabaste donde acabaste? Esa es la más riata del mundo, güey. Chinga, güey. Ahorita vamos a ver este... Hay que buscar esa morra, sí. Hay que buscar esa morra, güey. La sabrosa. Madre. Soy yo. Tengo una pug. La misma cantidad de celulitis. Amo la playa. Y mi pareja me dice sabrosa. Juepucha, soy yo. Solo me falta la bolsa. Licenciado Valeriano. Licenciado Valeriano. Es tan realista que la celulitis... Que el pastel de la sabrosa hasta tiene celulitis. Es la piel de naranja más real. ¿Qué te he visto? Esa es famosa está. El pastel de Pamela Chup con su bolsa de Luis Vintón. Ah, güey. El pastel sería hermoso de no ser por el feto. Sí, la neta, sí. Que le pusieron arriba. Sí, o sea, el pastel está bonito, pero esto qué onda, güey. Miren por qué tiene un ojo de un color y otro de otro y bigotito, güey. ¿Cómo le configuro? ¿Cómo le configuro el color para que se vea así? El nacimiento de Shinji. El nacimiento de Shinji. Cuando naces y escuchas que te llamas Iker Yandel. Qué manera de promover el miso. En alguno nos perdemos raza, no sabemos bien. Si alguien sabe de qué estamos hablando, güey, de qué se está pasando, venga. Ese que es como un borreguito, como un payasito. Le quise sacar como forma de trevilingüe, gufi pinche, pero no, güey. Me está dando un infarto mental intentando adivinar qué son esas madres. Son tardígrados. Son tardígrados. Son unos pinches bucenillos. Pasen, pasen. Vean las auténticas y maravillosas cabras payasos. Qué perro, mi amiga. Le pusimos esta misma cara. Con lo baratas que son las bases desechables para pastel y se ponen a recortar cualquier cartón. Bien peda. Bien peda, mi amiga. Felices 15 en algo. 15, güey. Está lindo. Mira, güey. Está bien. Está bien, güey. Mal, mal no está. Aportación de Megasoriana. Quieres un pastel de felicidad, Gerardo. Parece un carrito, güey, de esos que pudo salir en Killer Pollo, güey. Quieres decir, lo peor es eso. Escoge, elige, agrega diseño. Lo hicieron ahí, güey. A lo mejor así mandaron el dibujo, güey. O así la cagaron. A lo mejor, güey. A lo mejor era un dibujo que hizo el niño, güey. Así que vamos a plasmarle. Ahí está bien, güey. Vamos a tratar de verlo de esa manera, güey, ¿no? Hoy conocí la envidia. A los 15 años, las niñas obtienen una fiesta vestido. Invitados va al salón. Y los niños... Bueno. Y porque hay una cruz, güey, aquí abajo. ¿Ya viste? Hay un crucifijo ahí abajo. A la chingada. No mames. Me falta que sí sea... Acá muy cristián. A la perra. Madre. Estoy sumamente infeliz con las decisiones que he tomado. Y que me trajeron... El pastel del... El pastel del morro que hacía dibujos raros en los cuadernos de la escuela. Rubén 34 lo hizo de nuevo. Qué pedo. Felicidades. El Valentín Lizaldi este, güey. ¿Cómo se llama él? Fatis. Güey, es que... Esta expresión, güey. Está... Sí, esta morra salió de hace poquito para acá, güey. Con chingo de... Ese pastel no va aquí. Está bien vergas. El pastel que define mis dos personalidades. Madre. No mames. Bueno. Sí, está legal. Solo tenían que cubrir unas fresas. Y le salió mal. Son fresas, ¿es cierto? A la chingada. Son fresas, güey. Por eso los... Pero... A la ver... Como que está medio forzadito. Sí. Porque está bonito, güey. O sea, como que... No les quedó otra más que... Pues hazlo, güey. Está raro, pero hazlo. Felicidades. Felicidades. Cuatro. No, pero en el caso es que... El cuate se llama Yuna Tambéga, güey. Tal vez no te es Eli, güey. Posiblemente sería el güey. De hecho, no puedes entrar a su... A su... O hasta le... Mini de espaldas. ¿Cierto, güey? Por las perlitas. No queda que... Que es postele. No más ellos pueden hacer esa moda. Felices los cuatro. Maeta me... Maeta me cagué. Aparte está mal escroto. Escroto, dice. Aparte está mal escroto. No lo notaron, pero obviamente está citado como lo dicen los niños. Maeta. ¿Se entiende desde el... Maeta? No hay raro en esos cupcakes. Maeta me cagué. O sea, está bien hecho, güey. Sí. Nos aprendió la canción que canta en monosílabo. Con esto me acuerdo del de... Dibujos tan feos que arruinen tus sueños, güey. ¿Lo has visto? No sé si es por ahorita, güey. Si no por la otra, pero... Ay, cabrón. De repente quedó por ese pinche... Pues le podemos echar un clavadito. Apuede ser tenor, güey. A la... A la chingada, güey. Otra prueba de que Jesucristo no murió para salvarnos. No para salvarse. ¡Vay, culerdora! ¿Qué? ¿Qué pinche frase tan cabrona, güey? Medio rara la chichicuadrada. Adiós, tetita. Este no sé si es feo o demasiado abstracto. Voy a pensar que fue el sujeto encima de Shrek el que pagó por la torta. O sea, no porque a ella no se lo pudiera ocurrir, sino porque él está convenientemente bien editado. Y la chica como si solo la hubieran insertado. Igual, gran trabajo. O sea, que es que debe estar con madre ese pastel, güey. O sea, de rico. Sí, debe estar sabroso. De estar pinche chocolatote con madre. Y los pinches palitos esos de frappé, güey. De acá, de cappuccino y la madre. Están buenísimos, güey. Sí, sí, sí. Así que... Malo, no creo que esté. Crujiente. Sí. Está ya. Aquí tenemos a Crisán. De pronto nadie me tiene que tirar. La cara contra el pastel. Yo solita me mando. La mordida, güey. La mordida. No empuje ni la... Me gusta mucho esas. De cuántos centímetros maneja. Detalle y precio. Ese nunca lo he visto, güey. Está chingo. Se está mordiendo el labio. Eso está muy bueno, güey. Se va a pegar, güey. Se va a agarrar vuelo. Ahora no sé dónde sentarme. No sé si es premio o castigo. Verga. No más. Al labio. Está muy jalurito. Pasteles que gritan dentro de tu mente. Es cierto, güey. Lo ves y gritan. Horriblemente tiernos. Wazowski debió terminar el tratamiento de ortodoncia. Mis primos y yo cuando vemos que los chetos andan a 11 pesos. El Wazowski. Feliz cumple, Romy. A la madre. Ojalá sea Romy. Ay, cabrones. Nomás. Among Us y Larga. Acabo de ver esto en el súper. Del América. Del Atlas y Larga. Tigres o qué así. Puede que sí. Cuileros. ¿Quién mandó la foto de mi pastel? Romy. A huevo. Tercero aniversario de Lonchería. Antoguito. Antoguito. El amigo Roque. Un repostero francés. Antoguitos así, no. La palabra va escrita correctamente así. Antoguitos con la traje de Juan. Ah, bueno. Gente que no le entiende. Que no entiende lo evidente, ¿no? Se acercó bastante. Ah, huevo. Felicidades, Victoria. La macha es una cebolla maligna. Aporte. Cristian McFontín. Verga, huey. Es un zapato. Ah, la chinga. Se quiere una caga con un papel encima. Sí. Está con dibujo. Es un zapato de... Madre, huey. Crackshay y el oso. Mache y el oso en Chernóbil. Tache y el cricoso. Verga. Madre. Imagina, pues, está imaginando si... Está con madre. Madre. Lástima que no existe. Él me asusta. Tuve que verlo durante un minuto para saber qué es eso. Vi esto y me quitó las ganas de seguir viviendo. Pastel para esquizofrénicos. El pastel de Paquita en el barrio en el mundo de Coraline. Qué buena referencia a los cafajontas. Ah, la madre. Qué miedo. Esto sí está miedo, güey. Esto sí está en carajo. Dicen las señoras, aunque vean... Están bien culeros, pero baratos. A mí me gustan mucho esos. Baratos, otro pedo. Yo cuando ando en peda y se me olvida meter la panza y enderezarme. Felicidades, mamá. Las mamás reptilianas también merecen festejo. La mamá. Una de bruja, güey. La mamá viendo el pastelito. Sí, chécate ese. No sé si sea grupo o no, güey. Dibujos tan feos que destruyen tus sueños, güey. A ver, te da cuenta que es el mismo tenor, pero ahí, cabrón. Es en Facebook también, güey. Por ahí va a salir. Dibujos tan feos que destruyen tus sueños. La pinche portada es el de Orange Clockwork, ¿cómo se llama, güey? Está sacando la verga, güey. Estaba vencida la moloco. Los drogos. O ya no me acuerdo cómo se llamaban. La droga, pero la verdad. La droga, pero la verdad. Sí, sacas quién es. Sí, güey. Pero es diferente. Diferente. Entonces, ahí es donde aplica. En lugar de la naranja mecánica, la droga hidráulica, güey. Se mamaron, güey. Qué hermoso, güey. Qué hermoso, güey. De seguro ahí tienen muy buenos, güey, de perfil, güey. Estas son las únicas que tienen. Son tres, nada más. Ah, de ley, güey. Déjame. Vamos a ver acá las fotos. A ver. Fotos. Esos creo que son los que subo la raza, güey. Sí, sabemos que sí. Salgo bien el 5 de junio. Bueno, pues este no es un dibujo. No, pues a lo mejor. Porque también lo subió alguien más, güey. A lo mejor atrás, en fotos, arriba. Deben salir los curados por este, güey. Estos son los fotos. Pero eso está bueno, güey. ¿Sabes? Es un pinche estilo raro, güey. No más es un estilo raro. Sí. Me voy. Qué lástima, pero... Qué lástima, pero... O sea, ¿de quién es la canción de Julio Tava negando? ¿Qué pedo? ¿Qué te clota de pinche? Ocupa un pinche lopa. Va a llevarse las dos cosas, güey. Qué pedo, güey. ¿Sabes quién se le ocurrió meterle así de qué? A la canción de Julieta de Negas. Que lástima, pero... Smile sin Julieta de Negas. Tiene que irse a un lugar donde el baño tenga tina. Ojalá. Se lleva lo más importante. No te vayas, chavito era... No te vayas, chavito. No te vayas, chau. Chorizard. Chorizard. ¿Para cuándo salen las crías, mi siela? Está bastante bien, la verdad. Chorizard. Charisandra. Rompiendo malo. Drawing by. Drawing by. Señor White, creo en ti. Este es el rey, ¿no? Se parece el de rey, güey. Eso es lo chingón, güey. No, le falte el ojito ahí medio. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Un poquito del ojito, güey, sí. De este lado, sí. ¡Hala, déjame! El pinche... Este... No olviden el combo. Cuando te la estás jalando llegan visitas. El combo sin alola merda, güey. Madres, güey. Mejor llamo Saúl. Eh, pues... Sí, quedó bien, Saúl. Y el Walter también, güey. Quedó bien. Rompiendo. El otro güey se ponía a la red. Rompiendo malo. Señor White, creyente de este monjo. Que me ha vuelto indestructible. Que me tuvo mi caída, Mr. White. Qué raza, güey. Ay, güey. Es lo más pirata que he visto. Sería un gran ejemplo de la piratería. Ese Sweet Pit lo hizo de nuevo. El águila le da todo el toque de la libertad gringa que tanto le encanta a Chino. Qué huevo. Imagínense que nuestra especie muera... Bueno, ya no se alcanza. Quiero agradecer a las personas que me han hecho llegar a este mural que me hicieron, pero les pido el favor, mejor... Parece un dibujo. ¿Quién es ese, güey? Gustavo Pietro. Este güey creo que es... Es un político de Sudamérica. No me acuerdo de qué país. Senador de la República de Colombia. No hay que verlo. Grande, Danielito. Está bien. Mano Machino. A la verdad. Crico Moon. Laura Bosso. Está interesante el reloj de Celo Moon. No, no, no. ¿Por qué, güey? En realidad el personaje es feo, pero no el dibujo. Es cierto. Es que Skin Bender es un personaje de Marvel. Me parece que lo bien gusta es. Mano, está curioso. Yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. ¿Qué es eso? Tiene una teta de fuera, güey, el minion. ¿Cómo me quedó el Stephen Curry? ¿Qué? Chile, si no te parece ni más la oreja, güey. Qué pedo. ¿Qué trae en la oreja, güey? No sé, güey. No, mierda. Qué caverna rara, güey. Mames, güey. Exquisito. Está exquisito, fíjate. 31 minutos, güey. Le dio la papaya al bombero sin su... ¿Cuánto mames hay ahí, güey? Qué bonito, güey. Esa es una teta. ¿Dónde puedo encontrar más de esas historias? Madres, güey. Está muy chiquillo. ¿Qué haces tú, güey? Peppa y la madre. Pero el dibujo está decente, sin duda. Y la historia podría ser canónica. Vegeta comía a sus enemigos de esa forma. Ah, esa chinga. Ella es la Peppa. Sí, en algún momento lo tuvimos. Tremendo crossover entre Jack Sparrow y la mamá de Morty, de Ricky Morty. Es una frase, me cago en todo. La tomo muy literal. Picasso, Van Gogh. Sí, pinche gamba. A la madre, ¿qué es eso? 1, 9, 7. Aporte anónimo. ¿Por qué se parece a Harry Styles? Mames, hasta duele ver. Esperma residente. En el sillón. Madre. La mirada de las mil yardas. Cricobain. Cricobain. Te reí que las vengo por sus escopetas. Cricobain. Cricobain. Cingada, güey. Cierrasa, güey. Cuando yo la vi. ¿Alguien más se le dio en la mente la canción de Taxi? ¿O solo soy yo el enfermo? No sé. ¿Qué es eso? No sé. El del casco es como de un dibujo animado, parece. Todo demás. Qué pedo, güey. No hay. Qué mal. 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 El man viendo la pintura. Patria, 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 querida. Qué bárbaro. Qué trazos. ¿Qué es esto, güey? Qué loco, güey. Hola, güey. Hola, güey. Hola, güey. Ay, caramba. Dejó el bar sin so. Por ahí había unos en esa página de Goku, güey. Dejame ver si los encuentro. Sí. 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 Orinar sentado en el orinal, gente. No te hace menos hambre. Arrozámano. Dibujé la rosalía. Sobaco, papi. Sobaco. Cosaco, papi. Cosaco. Cosaco, papi. Cosaco. Se me parece mozanate y peluso. Pensé que era vale. Doja cat. Doja crack. Le dio alopecia. Noja cat. Sí. Madre, güey. Aquí es donde estaría con madre poder tener un filtro, güey. Un algo, güey, para ver los que tuvieron más likes, güey. Hay un chingo, güey, güey. Esta página está muy, muy larga, güey. Está larga. Y de aquí veo unos de los Mosk y otros de pinche... De Kratos y la madre, güey. Madre, güey. Esto es más para abajo. El Joker y lo de ahí. Barbería Armando. El corte de Kremlin, porfa. Ay, mi madre. Es Cristian Rolando. Acá, el vicio. Sui. Sui. Está un bicho el crack. Cristiano Rolando. El vicio significa familia. A la verga. Roberto Parkinson. La raza. Hay apoyo, solo falta talento. Eso está verga. Hay apoyo, solo falta talento. No mames. Hay güey gorditos de nata. Dale, dale, dale para atrás a ver si sale ya en todas las fotos. Porque fue un chingo, güey. Sí, pues andale. Dale, ver todas las, andale. Fotos y a ver si sale por ahí. Hay una de los Mosk, güey. Estaba muy buena. ¿Cuál? ¿Cuál? No, de Jack y a Jenny Rivera. Qué chingados. Chalino, qué chingados. Madre deuda. Son como de feria, ¿no? Como de juegos. Ah, de los juegos. Juegos mecánicos y la madre. Es Angélica Vale. Rock Monroe. Afortunadamente, solo ha sido un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje a los reyes de la música regional mexicana. Un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje. Qué madriada, güey. Pinche culero. Grande este bau. ¿Qué se parece? Este hijo. Un pequeño chingo. Este hijo. ¿Por qué va a estar? ¿Por qué va a estar este hijo, güey? Con la Jenny Rivera, güey. Qué chingón, güey. Ay, güey. Eso, güey. Conectar pendejadas que parecían inconectables. De creatividad, güey. Bonito. Increíble. Es moque. Es magnífico. Problemas de artistas. No saber dibujar manos. Uno mezcla entre la máscara y Plankton. Pijote, smile. ¿Cuántos smoking tenés? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Es de rock. Ojo de Dwayne Johnson, boca de Julia Roberts. Orejas de Will Smith. Mentón de Kirk Douglas. Y Pelayas. Dice mamón. El niño. El niño. El niño. El niño. El niño. El niño. Ay, güey. It's all about crack. It's all about power. Powder, güey. It's all about powder. La piedra. La piedra. El Freddy Mercury Mi hijo será un buen artista Por eso practica mucho Al sumir redibujando un Mike Bryan González Wazowski Haga lo calcamonía Y todos los micro voceros El Michael Wazowski A perro dibujaste un limón adolescente Mike Krikowski Ya no entran a los cuartos De los niños asustados Sino que lo hacen en el concierto De Bad Bunny Esa es la chica Es cierto Gran homenaje a Condorito Gran homenaje a Condorito Que hermoso Donde se conecta todo Coincidencia no lo creo Actitud Politécnica Alfredo Mercurio Mamá Es un tatuaje Es lo más cabrón Aguanta Pero es un pinche Elon Musk A la madre Jimmy Hendrickson La seduz La una dos Tremenda ginecomastita Y sin todo Mambú Y el Master Elon Cuando te visitan los sueños Es el que habías puesto ¿Dónde? Elon Musk Derecha Abajo Izquierda Arriba You are my hero Elon Borra esa mierda Y nunca vuelvas a levantar un lápiz No vuelvas a levantar un lápiz A la madre Güey ¿Qué pedo con esto güey? Chedi fake güey En el mismo estilo Si se parece güey O sea es el pinche estilo Acá de Napoleón Dinamita A ver güey Si respondió güey O sea si será cierto Esto es lo que Eso si suena a él Si Es que Es Pennywise Es un loquillo Madre Bueno aquí hay unos de Ala verga Que es esto Mi amiga Tengo que contarte algo Pero no te rías Obvio que no Puta Mi cara Cuando encuentras un pelo En tu comida Madre 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 Si si cierto Entonces ¿De que lo de Elon Musk? A ver Estoy viendo Me parece que si güey Si es algo que Creo que pudo haber respondido Porque ni siquiera fue como O sea no 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 lo insultó güey O sea fue O sea estuvo muy Muy diplomática esa respuesta No es de otro tweet Lo agarraron Lo montaron La grasa que araña Spider-Man después De ir al McDonald's Están los de Goku ahí güey Unos al medio del fondo Que creo que fueron los que empezaron güey Soy coma Bote esponja Sponge drugs Squarepants El bobe esponja Parece que la esponja tiene hongos en la piel Si es cierto Si es tu güey Osama Ya puedo ver el color de piel De quien pinto eso El álgebra de Bin Laden De quien ya lo pierdo Madre de güey Ah bueno es que aquí Osana Bin Laden Vuelvo a atacar los Estados Unidos Mucho menos Con atentados nucleares Porque están trabajando Mis familiares En Los Ángeles Telefónico Y que te reen la paz Y en la guerra Bueno güey pues Una oración Oración dibujada Eh pues si güey La intención ¿no? El crato La chilindrina güey La creclindrina Una paleta palbajón Chavo del foco La chilindrina con diabetes Estuviendo ganas de dibujar Mi segundo intento realismo Imagina la oración de Chespirito Todos los que me dieron Comentarios positivos En mi otro dibujo Les agradezco Me inspiraron Madre El chavo del foco El único que me dio risa ¿Qué pedo con eso güey? ¿Qué es eso güey? Pinches Muy shit postero Está shit posterón El pinche Mi terreno Ya le dio hueva Cucumanos de pija Sí, sí Qué pedo Checa la buena Él debe ser uno de esos peleadores mutantes Como somos todos Nosotros Dijo el guineo Madre 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 Un chingo El arjón El arjón El arjón Ese quedó bien Sí Muy parecido Sí Ricardo Ojo Con cariño Peto Fonseca Esto se pasa en tu exista Cuando estás seduciando la vida Es como una de sus canciones Me faltaron comentarios No es bueno Yo pensé que iba a ver Me metí por los comentarios Exacto ¿Qué onda con esto güey? La boca arriba Eche trampa Dibujos de animales marihuanos Distinto burro sin papos Mira si No mames Qué artístico Así se pasó de lanza Todo estaba bien Hasta que No mames Quiero encontrar Fíjate más que el dibujo Quiero encontrar los Los comentarios güey Sí a huevo Pues si Bostaría con Madre Filtrarlos a que Tipo Reddit güey O sea de que te dé los Posts Más polémicos O los posts Con los pinches Así que lo puedas filtrar Güey Los comentarios Con más likes güey Sí a huevo Ya veo la manera ¿no? De alguna plataforma Que te deje hacer ese pedo Tal vez sí Ese bueno Una magia Las boludas de Bellas Artes Dibujando porque no Tiene que ser perfecto Así está muy bueno El dibujo Está muy bueno El mame Va el caption Pero los comentarios Están nomás Quedan a deber Sí güey No es que yo creo que Ahí es donde empezó En donde iba agarrando Vuelo la página güey Porque es 2017 Sí Quieres o no En cuatro años Cinco años Debe dar un chingo De crecimiento De raza Potente Que digas A huevo Y sacan Muchas cosas cabronas Eso bacana Natal Cano Le quedó igual de tumbado Holy shit Natal Cano No sé güey No es este cuate Y lo suben Para que vean La diferencia Sí la diferencia Está buena güey Está buena Hay varias güey Que creo que Si hay otras Que quieren que veamos Pues yo Lo que me sabía Era esa güey Yo creo que La podemos dejar Para el que viene Yo creo que sí Están las de Pagafantas güey Las de las casas mentas Hay Tres o cuatro más Ahí buena hora Buena hora Es buena hora Yo creo que Vamos en dos horas Con este ya cerramos aquí güey Yo creo que sí Buena hora cabrón Cuídense mucho cabrones Ya saben Hay varios mames pendientes Hay un giveaway Para quien nos diga Qué chingos No pues los mejores comentarios Vamos a ir eligiendo Este déjame Sacamos hoy Un buen diseño De unas gorrillas Borros del mame Perro Sí güey Para que veas que Se puede hacer algo bonito A huevo Ahí estamos Rosa Fuiste mucho cabrones Gracias Vamos en la otra Ay güey Hola Hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.